Mi talento es invencible 161, 180 Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon Ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos Nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 161 nubes oscuras con relámpagos Cubrían densamente la parte superior de la cabeza del emperador Y la atmósfera aterradora se difundía en esta estrecha barrera Todas las arrogancias estaban asustadas por la vista que tenían frente a ellas Tal vez este sea el poder del campo estelar central Las comisuras de la boca de Liyao se elevaron Sus ojos estaban llenos de anticipación por esta batalla Déjame ver la verdadera fuerza de tu campo estelar central Dijo Liyao con orgullo Con una alabada levantada, una luz roja brilló Con un pie en el suelo, el Tiajiao poseía una luz roja oscura En un instante, las dos fuerzas chocaron en el medio Creando una enorme presión de aire que se extendió a los alrededores Obligando a Ian Mulin y a todos los Tiajiao a retroceder una y otra vez La batalla es inminente y Liyao y el emperador de Hidao No se atreven a relajarse en este momento Frente a un oponente tan formidable Hidao Tianzi concentró todo su vigor en la espada larga Y con un rugido de Hidao Tianzi Shidao Longuin corrió hacia Liyao Una enorme corriente de aire se acercó a Liyao Y la alabada de guerra de Liyao atravesó una luz roja Y las dos fuerzas permanecieron iguales en el aire durante mucho tiempo Como si el tiempo se hubiera detenido Todas las arrogancias estaban asombradas De que esta persona de origen desconocido pudiera enfrentarse sola al emperador del cielo Y todos estaban asustados por el horror del poder de esta persona El enfrentamiento de poder duró mucho tiempo y el emperador ya no pudo soportarlo más Por lo que corrió hacia Liyao Al ver la situación, Liyao tuvo un enfrentamiento cercano con el emperador Y Yilong Jiwang luchó en el aire Tal vez Liyao ya no esté interesado en perder el tiempo con este oponente Que no es tan fuerte como él Y una vez más reúne el poder de un campo estelar para terminar esta batalla Ante una fuerza tan poderosa que se precipitaba hacia el emperador del camino extremo Utilizó sus últimas fuerzas para resistir Las heridas en su cuerpo y el consumo que había sufrido en ese momento Debilitaron la fuerza del emperador del camino extremo El último emperador Subnanji de luz roja La barrera está rota Un Tianjiao gritó sorprendido Todos los Tianjiao apartaron la mirada de Liyao Y corrieron desesperadamente hacia la pralera Al ver esto, Ian Mulin corrió hacia ellos Liyao vio una sombra de alabarda apuñalando Atravesando a los pocos Tianjiao que corrían al frente Y los otros Tianjiao corrieron hacia la pralera como lobos hambrientos Al ver que no tenían intención de detenerse Liyao saltó frente a ellos y Con un movimiento de su alabarda Estos arrogantes se vieron obligados a retirarse Estos Tianjiao miraron a Liyao y volvieron a mirar la pralera Un poco reacios, pero indefensos Frente a este enemigo que es más fuerte que el emperador Jidao y Ian Mulin Todos saben que incluso si se unen No serán el oponente de Liyao y Ian Mulin Un anciano de Tianjiao dijo lentamente Ve, no somos tus oponentes Al escuchar esto, Liyao le hizo una señal a Ian Mulin Para que lo acompañara Cuando los dos se dieron la vuelta para irse Un Tianjiao se acercó sigilosamente por detrás de Liyao Y apuñaló a Liyao con un tridente ¿Cómo es que estás ileso? Dijo el Tianjiao con una cara pálida Liyao corrió, golpeó ligeramente el Tianjiao Y el Tianjiao cayó al suelo Liyao y Ian Mulin se alejaron en la puesta del sol bajo la atenta mirada de otros Tianjiao Liyao no sabe qué pasará en el futuro ni a quién conocerá Pase lo que pase, el camino de práctica de Liyao sigue avanzando Después de recoger al emperador Jidao, Liyao dio otro paso en su práctica Después de entrar a la pradera, Liyao y Ian Mulin caminaron por la pradera sin límites Liyao no sabía a dónde ir Oye, cerilla Un anciano estaba sentado con las piernas cruzadas en el borde de un gran helado Sosteniendo una caña de pescar en su mano Una línea fina cuelga de la caña de pescar De modo que siempre aparece una onda en el borde de la línea Y la frecuencia de cada onda es siempre muy regular Prefacio, el anciano miró el lago pacíficamente Liyao miró atentamente al anciano y sintió un poder parecido a un agujero negro en él, insondable ¿Será esta la primera parada en la pradera? Liyao miró fijamente al anciano frente a él, sintiendo que el anciano no era tan simple como parecía Ian Mulin dio un paso adelante y le dijo obedientemente al anciano Hola, Tual Hace mucho tiempo que nadie viene aquí dijo el anciano con calma, mirando fijamente el lago Abuelo, ¿estás pescando? ¿Cuántos peces has caído? Dijo Ian Mulin con una sonrisa que mostraba sus lindos dientes de tigre No, te estoy esperando aquí Esta caña de pescar no tiene anzuelo y solo te está esperando para pasar el rato Te hice esperar, dijo Liyao con calma ¿Qué has hecho? El anciano fingió ser misterioso Hemos hecho esto por el corazón del universo, dijo Liyao al anciano que tenía frente a él, inclinando las manos respetuosamente Esta cosa es la de mayor calidad entre las mejores Está sellado en un reloj bajra Está custodiado por un dragón huitiano dorado Sin cierta fuerza, no es el oponente a Tedragón, y está custodiado por muchas personas que han muerto en el camino antes de que llegara En manos de otros, muchas de estas personas son más fuertes que vosotros, hijos, ¿no tenéis miedo? El anciano ignoró el comportamiento de Liyao y dijo tranquilamente mientras estaba sentado junto al lago Liyao miró el lago tranquilo y permaneció en silencio durante un largo rato Tal vez este sea el camino que elija, no importa lo que encuentre, a menos que muera, puedo detener mi progreso Cero, buscando flores, está bien, muchacho Este es tu primer nivel ¿Estás listo? Por favor ilumíname Después de decir eso, el anciano voló desde el lago con un movimiento de sus piernas, y una ballena larga y dorada salió volando del lago El anciano voló hasta lo alto de la ballena y se sentó con las piernas cruzadas Prepárate, chico El anciano miró a Liyao frente a él y dijo con una sonrisa Al ver esta escena, Ian Mooling frunció el ceño y siguió mirando al Kun, con gotas de sudor rodando por su frente En este momento, Liyao está observando la debilidad y la habilidad de este enorme Kun, para ver dónde se puede matar con un solo movimiento, para no dejar ningún problema atrás Después de observar un poco, el punto débil de esta ballena se encuentra en las fosas nasales, en la parte superior de la cabeza Aunque encontró un punto débil, no podía estar muy contento, después de todo, el anciano estaba sentado allí con las piernas cruzadas Liyao miró profundamente el lago, pensando en silencio, mientras que Ian Mooling a su lado parecía un poco en pánico Hijo, no necesitas desperdiciar tanto si quieres irte El anciano levantó la cabeza, miró a Liyao y dijo amablemente Liyao pensó que como no podía hacerlo desde el frente, podía entrar por la boca de Chang Jing Kun y salir por sus fosas nasales Liyao le susurró a Ian Mooling El punto débil de esta ballena larga está en la fosa nasal en la parte superior, pero el anciano está sentado allí con las piernas cruzadas Quizás no seamos sus oponentes en una confrontación frontal Atraerás a esta larga ballena Kun más tarde Atención, me deslicé dentro de su boca mientras él no estaba prestando atención Ian Mooling pisó fuerte y una armadura de batalla rosa emergió del suelo Sosteniendo un arco y una flecha en ambas manos apareció en las manos de Ian Mooling De acuerdo al plan, ordenó Liyao con calma Después de todo, Ian Mooling y Liyao se mudaron por separado Una enorme flecha se disparó hacia Chang Jing Kun Y el rugido de Chang Jing Kun hizo que la flecha gigante volviera y casi apuñalara a Ian Mooling Buena oportunidad, dijo felizmente Liyao Un ataque de sombra entró en la boca de la ballena larga, y en un instante, la ballena larga rugió Un fantasma de un dragón blanco salió corriendo de las fosas nasales de Chang Jing Kun Y el anciano sintió una ráfaga de aire saliendo, por lo que rápidamente esquivó la parte superior de la ballena y escapó Liyao viste la armadura celestial del reino del caos, sostiene una alabarda de pie y atraviesa el aire Ian Mooling agitó las manos y dijo emocionado Lo logramos Liyao dijo con calma No te preocupes, la diversión acaba de comenzar Tan pronto como las palabras cayeron, el anciano se quitó el impermeable de fibra de coco Y se puso una armadura de batalla de oro negro, la caña de pescar también se convirtió en una lanza Y el aura del anciano se duplicó Frente al aura agresiva del anciano, Liyao tenía un rostro solemne pero sin timidez en absoluto El anciano arrojó la lanza larga en un instante, y la lanza larga cambió en el aire y finalmente se dividió En varias estocadas de lanza hacia Liyao, tan apretadas como 10.000 flechas disparadas juntas Cuando estaba a punto de acercarse a Liyao, la armadura celestial del reino del caos liberó un manto rojo oscuro y una enorme energía estaba contenida en él La enorme cubierta resistía constantemente el ataque de la espada larga del anciano, como si esperara una oportunidad Ante el poderoso ataque del anciano, una grieta apareció en esta capa de cubierta protectora Cada pocos segundos, esta capa de cubierta protectora se rompía y las espadas largas perforaban a Liyao Y las espadas largas golpeaban el suelo con fuerza, rompiendo el suelo De una grieta profunda, Wangun regresa a sí mismo Yo El rugido desgarrador de Ian Mulin Chico, puedes moverte tan rápido en tan poco tiempo El cuerpo perforado de Liyao se convirtió en un fantasma 280 y desapareció en su lugar Ian Mulin miró hacia el cielo, solo para ver a Liyao con una cara seria, sosteniendo su alabarda con fuerza Sus ojos fijos en el anciano y había una grieta obvia en la armadura del dominio del caos en su cuerpo Voy a hablar en serio Sí, me siento muy honrado El anciano sonrió extrañamente La alabarda de batalla de Liyao estalló en una luz roja Un dragón largo se enroscó en la luz roja y una luz roja oscura brilló desde la grieta de la armadura del cielo del dominio del caos La armadura celestial del reino del caos se ha curado por completo Ian Mulin miró a Liyao con sorpresa Con un movimiento de la mano del anciano, la lanza se retiró y miró directamente a Liyao El anciano levantó lentamente su otra mano y, con un ligero apretón, Liyao fue empujado hacia adelante lentamente por alguna razón No, ¿cómo es que ya no puedo moverme? Siento que algo me empuja desde atrás Liyao, presa del pánico, siguió intentando encontrar una salida, pero no pudo liberarse Al ver que estaba a punto de ser empujado frente al anciano, no había nada que pudiera hacer Cuando Liyao fue arrastrado frente al anciano, los ojos de Ian Mulin brillaron con inquietud, pero continuó atacando al anciano con flechas, y la lanza del anciano destrozó las flechas de Ian Mulin En ese momento, Liyao fue arrastrado frente al anciano, Liyao agarró la muñeca del anciano y le preguntó ¿Por qué viniste aquí a proteger el corazón de este universo cuando eres tan poderoso? ¿No tienes miedo de perder tu propia vida aquí? No tengo vida, dijo fríamente el anciano Suéltalo rápidamente, se apresuró Ian Mulin Pase lo que pase, Ian Mulin no podía acercarse al cuerpo del anciano, como si hubiera una pared que separaba al anciano y Ian Mulin Quizás debido a la enorme disparidad de fuerza, Ian Mulin corrió desesperadamente hacia el anciano una y otra vez, pero fue rebotado una y otra vez Esto también le dio a Liyao mucho tiempo, goteo La colección está completa Unos segundos después, una luz dorada brilló desde el cuerpo El anciano mostró una expresión de terror y el empuje invisible continuó debilitándose en un instante Liyao regresó a su posición original y le dijo a Ian Mulin Primero retrocede un poco Ian Mulin retrocedió decenas de metros en un instante, caminando rápidamente uno por uno Estamos aquí de nuevo, dijo Liyao con frialdad Ian Mulin podía ver el pánico en los ojos del anciano, pero no sabía cómo Liyao pudo hacer que el anciano entrara en pánico Liyao sacudió sus manos y la apariencia negra oscura de la armadura del cielo del reino del caos se convirtió en una capa de oro Liyao estaba lleno de terror y te devolvió con seriedad Tan pronto como las palabras cayeron, Liyao lanzó una larga estocada de lanza hacia el anciano La lanza cambió en el aire y finalmente se dividió en varias estocadas de lanza hacia el anciano Tan cerca como diez mil flechas disparadas juntas ¿No es esto lo que el anciano solía hacer con Liyao hace un momento? Ian Mulin suspiró sorprendido El anciano sostenía firmemente su lanza y la agitaba en el aire, resistiéndose constantemente a esta habilidad imitada A medida que pasó el tiempo, las alabardas de batalla de Liyao no disminuyeron significativamente Lo único que cambió fueron las heridas en el cuerpo del anciano y las grietas en la armadura de batalla Liyao retrajo sus alabardas de guerra y miles de alabardas de guerra en el aire se convirtieron en fantasmas Liyao apuñaló al anciano con su alabarda, un conjunto de luces de color rojo oscuro estalló y rodeó a un dragón rojo oscuro hacia el anciano Deteniéndose justo antes de la garganta del anciano El dragón rojo oscuro pasó junto al anciano, acompañado por el enorme viento Perdiste Liyao miró al anciano con calma y dijo Oye, perdí, le dijo el anciano a Liyao con admiración Esta batalla es la primera batalla aquí, gracias por tu guía, déjame dar un paso adelante en la práctica Hijo, ¿puedo preguntarte? ¿No tienes miedo de que después de obtener el corazón del universo, practiques la desviación del ki? Además, ¿cuántos talentos en este mundo quieren obtener el corazón del universo? ¿No tienes miedo de que muchas personas amenacen a tu familia y a tu familia? No quiero decir más, respondió Liyao con frialdad Está bien, niño, ya que perdí, te daré este rompecabezas Reúna las seis piezas del rompecabezas y colócalas en la cubierta protectora del corazón del universo Que es la clave para desbloquear la cubierta protectora, siempre tengo suerte por ti Después de todo, el anciano entregó su propio rompecabezas Y la escena remanente se convirtió en un fantasma y flotó en la plalera Eres realmente increíble, Liyao, puedes hacer cualquier cosa Elogió Ian Moolin a Liyao Liyao sonrió como un niño Si no me hubieras retrasado, habría perdido Al ver que sus ojos se llenaban de lágrimas y que estaba salvando desesperadamente a su propio Ian Moolin En el momento más peligroso, Liyao se sintió muy aliviado Se encontró con un compañero de equipo que podía apoyarlo Un compañero de equipo en el que podía confiar era lo más importante La pelea de hoy consumió demasiada fuerza física de Ian Moolin, lo que provocó que Yan Lin se quedara dormido mientras yacía en el pastizal de Wen Wan Mao En ese momento, Liyao no estaba de humor para dormir Recordó las últimas palabras del anciano y recordó el calor con el que había ayudado a su propia hermana pequeña, Li Menger, y a la familia que nunca había recibido en su vida anterior En esta vida, en esta familia, padre y madre dieron el sentimiento de hogar Liyao cayó en una profunda reflexión Oye, ¿el anciano quiere decir que todavía nos esperan cinco acertijos? Dijo Ian Moolin obedientemente después de despertarse Liyao dijo con una sonrisa No, quizá cinco catástrofes, quizá, tal vez sea algo, no juegues a las charadas conmigo Preguntó Ian Moolin con curiosidad Solo sé cómo burlarte de mí, ¿cómo puede ser tan fácil? Ian Moolin descubrió que su propia fuerza se estaba volviendo cada vez más incapaz de competir con el nuevo enemigo Y observó desde un costado como un adorno en la primera batalla Enséñame algunos trucos, quiero aprender Ian Moolin miró a Liyao con ojos ansiosos a los cuatro, siete Está bien, está bien, tu muera trabaja duro y te enseñaré ahora Liyao miró a Ian Moolin con alegría en sus ojos Después de todo, los enemigos serán cada vez más poderosos en el futuro Y la posesión del poder debe ser entregada a gente poderosa Entonces Liyao le entregó el avatar de la sombra de la espada del anciano a Ian Moolin Mientras Ian Moolin practicaba, Liyao también estaba recolectando el poder de la pradera Para luchar contra los enemigos a los que se enfrentaría en el futuro Durante estos días en la pradera, Ian Moolin y Liyao casi se quedaron sin comida seca y agua Ian Moolin le dijo preocupado a Liyao Tenemos que encontrar algo de comida, o moriremos de hambre en esta pradera antes de encontrar el corazón del universo O cuando luchemos contra el próximo enemigo, estaremos demasiado hambrientos Qué difícil es tener fuerzas Está bien, entonces veré si puedo encontrar algo de comida Actuemos juntos, si nos encontramos con algún peligro, podemos cuidarnos unos a otros Dijo Ian Moolin con ojos firmes Liyao se conmovió un poco cuando vio los ojos de Ian Moolin, el supuesto peligro debe ser suyo Después de todo, ahora tengo una de las seis piezas del rompecabezas necesarias para desbloquear el escudo del corazón del universo Es muy probable que esas personas poderosas lo extrañen Aunque Liyao puede salvarse del peligro cada vez, Liyao todavía está dispuesto a aceptar la intención de Ian Moolin Después de que Liyao asintió con la cabeza a Ian Moolin, controló directamente su cuerpo para volar hacia arriba Porque ahora estaba en el antiguo campo de batalla desierto, Liyao se detuvo cuando estaba a 30 metros del suelo Después de todo, estaba en el antiguo campo de batalla, si volaba demasiado alto, era fácil que otros lo detectaran Liyao no tenía miedo de que otros lo detectaran, pero no quería enredarse con un grupo de personas cuya fuerza era muy inferior a la suya También es muy molesto para los fuertes luchar contra algunos mobs todos los días Kim Fen, que se elevó en el aire, miró a su alrededor y vio vagamente la aparición del bosque en dirección este 08 Parece que hay un bosque en el este, debería haber comida, corramos allí ahora Le dijo Liyao a Ian Moolin después de caer al suelo Está bien, te escucharé Por supuesto, Ian Moolin, que era casi obediente a Liyao, no tuvo objeciones Siempre que pudiera estar con Liyao era suficiente para Ian Moolin Liyao controló directamente su propio cuerpo para volar hacia el este mientras se mantenía en el suelo, seguido por Ian Moolin Aunque volar en el aire consume más energía que caminar, la velocidad de avance del vuelo es, sin duda, mucho mayor Después de volar durante dos horas completas, Liyao despegó nuevamente para determinar la dirección a seguir, pero Liyao, que acababa de ascender en el aire, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal ¿Por qué ese bosque está tan lejos? Aunque Ian Moolin quiere seguirle el ritmo, su velocidad también es muy rápida Pensó Liyao Liyao aterrizó en el suelo con algunas dudas en su corazón Ian Moolin dijo con cautela después de ver la expresión ligeramente pesada de Liyao ¿Qué pasa? ¿Has encontrado algún problema? No es un gran problema, es solo que hemos conducido durante tanto tiempo, y el bosque en la distancia todavía está tan lejos de nosotros como cuando recién comenzamos, siento un pequeño problema Dijo Liyao simplemente Tal vez sea porque el bosque de allí está muy lejos Dijo Ian Moolin directamente sin pensar demasiado Eso espero Después de que Liyao terminó de hablar, los dos continuaron su camino Después de otra hora, Liyao despegó nuevamente y miró hacia el este ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que no haya ningún cambio después de conducir durante tanto tiempo? Dijo Liyao con el corazón apesadumbrado ¿Cómo está? Preguntó Ian Moolin inmediatamente después de ver a Liyao aterrizar Definitivamente hay algo mal con el bosque a lo lejos Aunque Wang San corrió hacia la muerte, el fenómeno de hoy no se puede explicar simplemente por Wang San corriendo hacia la muerte, dijo Liyao directamente Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Aún queremos correr hacia ese bosque? Preguntó Ian Moolin con preocupación Por supuesto, ya que habrá una visión así, debe haber algo en el bosque a lo lejos Debemos apresurarnos para verlo Dijo Liyao con firmeza Originalmente, Ian Moolin quería decirle a Liyao que no fuera tan impulsivo, pero se dio por vencida después de ver los ojos de Liyao Ian Moolin, quien creció en la casa del emperador desde que era niña, sabe que los pensamientos de algunos hombres son difíciles de cambiar, y si los obligan a cambiar, puede ser contraproducente Después de que la visión determinó el bosque oriental, Liyao no estaba en la reserva Inmediatamente abrazó a Ian Moolin por la cintura y corrió a toda velocidad hacia la distancia Ian Moolin, que estaba abrazada por la cintura, se sonrojó al instante Al principio, quiso resistirse instintivamente, pero después de sentir el aura de Liyao, Ian Moolin se rindió Ian Moolin sabe que no puede ayudar a Liyao ahora, así que trata de no causarle problemas Liyao sostuvo a Ian Moolin y avanzó a toda velocidad durante casi tres horas Durante esas tres horas, la distancia entre los dos fue cinco veces mayor que la de las tres horas anteriores Esto es suficiente para demostrar cuánto más rápido es Liyao que Ian Moolin Después de un largo vuelo, incluso un hombre fuerte como Xian Liyao no pudo soportarlo más Por lo que aterrizó y se preparó para descansar en el lugar En el momento en que ambos aterrizaron en el suelo, innumerables árboles aparecieron de repente en el suelo originalmente árido Al ver esa escena, Kim Fen la reconoció de inmediato ¿No es este el maldito bosque que Liyao acaba de ver a lo lejos? Después de conducir durante tanto tiempo, ¿por qué apareció de repente este bosque? Liyao se sorprendió Incluso Ian Moolin, cuya reacción es más lenta que la delito, siempre está lista para pelear Pero después de esperar un rato, Liyao no encontró ningún ser vivo y todo el bosque quedó en silencio No había vida en absoluto Esta escena es realmente extraña Ian Moolin, tu consumo de energía es menor, ahora me proteges Voy a recuperar mi energía ahora y enfrentaré la situación inesperada que pueda surgir en el futuro Dijo Liyao directamente Está bien No te preocupes, déjamelo a mí Asintió Ian Moolin sin dudarlo Liyao no dijo tonterías, simplemente se sentó con las piernas cruzadas en el suelo para recuperar su fuerza física Ian Moolin observó la situación circundante con mucha atención Liyao, que tiene la capacidad de recolectar, se recuperó muy rápidamente y solo le tomó media hora restaurar su propia fuerza física a su estado máximo Después de ver a Liyao abrir los ojos, Ian Moolin se sintió aliviado y rápidamente le dijo a Liyao Liyao, cuando recuperaste tus fuerzas, escuché el sonido de una pelea en el bosque No me atreví a ir a preguntar antes de que despertaras ¿Oh? ¿En serio? Entonces corramos a echar un vistazo ahora Veamos qué tiene de mágico este bosque Liyao caminó directamente hacia la dirección que señaló Ian Moolin, no hay duda sobre el sol Ian Moolin siguió de cerca a Liyao A medida que nos alejamos del interior del bosque, el suelo temblará de vez en cuando ¿Contra quiénes están luchando estas personas? Parecen muy poderosas por el sonido y el movimiento Dudaba Ian Moolin Vamos a echar un vistazo, ya que hemos llegado aquí, tenemos que averiguarlo Liyao y Ian Moolin estaban caminando y un gran espacio abierto apareció frente a ellos El temblor del suelo se hizo cada vez más violento, acompañado de rugidos de vez en cuando ¿Qué diablos es esto? Exclamó Ian Moolin ¿Qué diablos podría ser? No es más que algunas personas que se sienten impacientes por vivir ¿Estás listo? Liyao miró a Ian Moolin con una cara seria ¿Qué vas a hacer? Dijo nerviosamente Ian Moolin ¿Qué más podemos hacer? Para causar una conmoción tan grande en este antiguo campo de batalla, debe haber un tesoro Lo que tenemos que hacer ahora es matar gente y robar bienes Dijo Liyao con crueldad Después de ver la expresión de Liyao, Ian Moolin estaba un poco emocionado Liyao y Ian Moolin continuaron caminando hacia lo profundo del bosque Finalmente, Liyao y Ian Moolin vieron una bestia tirada en el suelo Ve a echar un vistazo Dijo Liyao con expresión seria Liyao observa a la bestia La base de cultivo de esta bestia también está cerca del séptimo reino del cielo ¿Qué clase de persona puede derrotar a una bestia tan poderosa? Lillian no pensó en eso Oye, humano ¿Quién está hablando? Ian Moolin estaba aterrorizado Es, Liyao le hizo una señal a Ian Moolin para que mirara a la bestia ¿Cómo puede hablar? Nunca he visto una bestia parlante Ian Moolin dudaba Así es, he estado cultivándome durante más de siete mil años ¿Cómo puedo compararme con las bestias comunes? Dijo la bestia débilmente Estoy gravemente herido Si estás dispuesto a ayudarme a recuperarme, puedo prometerte una condición Está bien, lo intentaré Dijo Liyao directamente sin dudarlo Ian Moolin le dio una bofetada a Liyao y dijo con inquietud ¿Por qué accediste a aceptarlo? ¿Qué pasa si seguimos convocando a otros compañeros de entre las bestias? No te preocupes La base de cultivo de esta feroz bestia está por debajo de mí Incluso si quisiera matarnos No necesariamente tiene la fuerza Y mucho menos ahora es muy débil Vi la armadura del dominio caótico de Liyao Que sostenía la batalla en su mano Siempre listo para luchar Después de un día y una noche de curación La fuerza de la bestia del cielo abisal se recuperó ¿Podemos irnos ya? Este lugar es muy peligroso No quiero ponerme en peligro otra vez Dijo la bestia que había recuperado sus fuerzas Está bien irme, tengo que asegurarme de que puedas escucharme completamente en el próximo programa Barra vertical Barra vertical Dijo Liyao directamente En ese momento, cuando Liyao decidió ayudar a esta feroz bestia Tenía esta idea en mente Una persona más en este antiguo campo de batalla traería más esperanza Incluso si Liyao tiene absoluta confianza en su propia fuerza Debe tener tiempo para permitirse usar las habilidades de recolección De lo contrario, Xi Shen probablemente perderá cuando se encuentre con Liyao Que es mucho más fuerte que él Por supuesto, si las personas a las que domó no eran absolutamente leales Entonces Liyao preferiría no tenerlas De lo contrario, apuñalarse a sí mismo en un momento crítico es más aterrador que a un enemigo poderoso Nuestra bestia infernal Youtian siempre cumple su palabra Ya que dije antes que si me ayudas, te cumpliré con una condición Entonces definitivamente no romperé mi promesa Dijo la bestia infernal Youtian Youtian Ming best es demasiado difícil de pronunciar De ahora en adelante te llamarás Xiaoming Dijo Liyao directamente, esto también es para probar Si esta Youtian Ming best es realmente lo que dice ser Aunque este nombre no es lo suficientemente dominante Pero si quieres llamarlo de esa manera Puedes llamarlo de esa manera, no me importa Dijo Youtian Elbeast impotente Hay que decir que esta bestia del cielo abisal todavía es muy inteligente No solo capaz de comunicarse normalmente con los humanos Sino que también tiene la capacidad de pensamiento humano ¿Con quién estabas peleando antes? ¿Encontraste algún tesoro? Quiero que me lo entregues ahora Ian Mulin de repente hizo una solicitud un tanto excesiva Dije Daje, me han golpeado hasta llegar a un estado tan miserable ¿Crees que aún puedo conservar mi tesoro? Dijo Xiaoming impotente Es solo que tan pronto como la voz de Xiaoming cayó Xiaoming recibió un fuerte puñetazo Recuerda, llámame princesa de ahora en adelante Dijo Ian Mulin enojada Xiaoming, que escuchó las palabras de Ian Mulin directamente Decidió ignorarlo Después de ver la expresión indiferente de Xiaoming Ian Mulin quiso dar un paso adelante para darle una buena lección a esta bestia ingrata Pero decidió darse por vencido antes de acercarse a Mulin Después de todo, la fuerza de la bestia frente a él es más fuerte que la suya O solo puede pedirle a Li Yao que se ocupe de él Li Yao, Xiaoming no me escucha Dijo Ian Mulin a Li Yao con un gesto coqueto que nunca había usado antes Pero Li Yao también decidió ignorarlo En cambio, le preguntó a Xiaoming Ya que el tesoro ha sido robado por otros Entonces deberías poder decirme quién está robando el tesoro y qué es el tesoro Después de escuchar las palabras de Li Yao Xiaoming puso los ojos en blanco Como si realmente quisiera responder la pregunta de Li Yao Si te atreves a inventar tonterías para mentirme Entonces tienes que estar preparado para pagar el precio Ya que puedo protegerte y restaurar tus heridas Entonces tengo el poder de hacerte sufrir aún más heridas Si no me crees, puedes intentarlo Después de ver que la pequeña meditación estaba a punto de mentir Li Yao dijo sin ceremonias Al escuchar las palabras de Li Yao Xiaoming se sorprendió de inmediato Como si tuviera mucho miedo de las palabras de Li Yao Después de luchar por un tiempo Xiaoming finalmente dijo Ya que has llegado al antiguo campo de batalla Deberías conocer el corazón del universo desde hace mucho tiempo Por supuesto que lo sé Vine aquí por el corazón del universo Después de que Li Yao terminó de hablar Le hizo una señal a Xiaoming para que continuara Aunque el corazón del universo apareció en el antiguo campo de batalla Ahora está protegido por una protección Debe abrirse bajo ciertas condiciones o con ciertos elementos Dijo lentamente Xiaoming Sé todo esto, si te atreves a decir algo que sé de nuevo Entonces no me importa hacerte sufrir Dijo Li Yao muy seriamente Y al mismo tiempo movió la lanza en su mano El tesoro que encontré es el rompecabezas para abrir la cubierta protectora Pero, el de Zhao, me lo han arrebatado Xiaoming dijo apresuradamente Y luego rápidamente cerró su propia boca Y señaló que había terminado de hablar Li Yao ya no obligó a Xiaoming Sino que siguió pensando en poseer cosas Esa noche, cuando Ian Mulin y Yutian Mingbes ya se habían quedado dormidos Li Yao todavía estaba mirando al cielo Pensando en qué hacer a continuación ¿Será más fácil el viaje de Li Yao para encontrar el corazón del universo Con la llegada de la bestia fantasma Yutian? Nadie lo sabe Después de todo, nadie puede adivinar qué sucederá en el futuro Lo único que queda es mejorar continuamente la propia capacidad y fuerza Para que el grupo pueda tener la oportunidad de revertir las cosas que pueda enfrentar en el futuro Li Yao recolecta constantemente en este bosque, buscando nuevos avances Li Yao, y Andul y Mineter Skibeast continúan avanzando en el bosque ¿Qué les esperará? ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir? Yutianades parecía un poco cansado No lo sé, tal vez en el próximo segundo, tal vez tome un tiempo Dijo Li Yao rotundamente El camino que tenía por delante se estaba volviendo cada vez más oscuro Como si el día se estuviera acortando ¿Habrá cuervos volando abajo en el cielo? Mira, hay un castillo, señaló Ian Mulin No hace falta decir que lo vi Li Yao le dirigió a Ian Mulin una mirada desdeñosa Una nube oscura se cernía sobre el castillo y un rayo caía constantemente Li Yao, Ian Mulin y Mineter Skibeast siguieron avanzando y se detuvieron frente al castillo Frente al castillo se encuentran dispersos escombros que caen de la muralla de la ciudad Una puerta destartalada cuelga en su lugar, como el último puesto de la batalla Y el fuerte soto en la muralla de la ciudad es apenas visible Ian Mulin dio un paso adelante para abrir la puerta, como si simplemente la tocara Auge La puerta cayó, haciendo un fuerte estruendo y levantando una enorme nube de polvo Oh, Dios mío, ¿cuántos años lleva alguien aquí? Ian Mulin miró hacia adentro con disgusto Dentro del castillo, una estatua del rey todavía cuelga en su lugar, con dos espadas en un escudo Debajo, y dos filas de estatuas de piedra de guardias de pie, creando una atmósfera de nacimiento en octubre Entramos, este lugar es espeluznante, Ian Mulin tiró de la manga de Li Yao Vamos, entremos y echemos un vistazo, tal vez haya unos 357 productos, se rió Li Yao Las huellas de Li Yao, Ian Mulin y Youtianades estaban muy claras en el suelo Cuando subes las escaleras, puedes ver un largo pasillo En la profundidad del pasillo, hay una mesa y una fila de taburetes No hay nada aquí, busquemos en otro lado, dijo Li Yao claramente Continúa subiendo, hay dos armaduras a ambos lados de las escaleras Dan, clam, clam, y de repente una espada blindada cayó al suelo, asustando a Ian Mulin y soltando un fuerte grito No tengas miedo, un ratón lo dejó caer Li Yao miró a Ian Mulin, Ian Mulin sonrió torpemente Puedes decírmelo, lo sé Caminando hacia la muralla de la ciudad, los rayos caen uno tras otro, truenos y relámpagos Una pancarta hecha jirones estaba doblada a la mitad Nada Ian Mulin estaba un poco decepcionado ¿Podría ser que algo salió para asustarte? Li Yao sonrió burlonamente O días, Ian Mulin soltó la manga de Li Yao Li Yao miró a lo lejos desde el castillo, pensando que debía haber algo que pudiera causar este tipo de clima ¿Pero qué era exactamente? De repente se me ocurrió que el castillo tenía un sótano Vamos al sótano El guardia que estaba a punto de bajar las escaleras movió Sosteniendo la espada con fuerza en ambas manos, siguió caminando hacia ellos, con una mirada asesina Vi a Li Yao salir corriendo con una alabarda en la mano y, con un movimiento, su armadura se esparció por el suelo Cuando Li Yao, Ian Mulin y Youtianades estaban a punto de irse, las dos armaduras se recuperaron automáticamente Li Yao sacó su alabarda y rompió la armadura en pedazos Cuando estaba a punto de irse nuevamente, la armadura se restauró, pero las grietas aún estaban allí Mírame, dijo orgullosa Ian Mulin Encontró la cuerda, ató la armadura y colgó una lanza en la pared Eres un pequeño fantasma tan inteligente Li Yao miró a Ian Mulin Ian Mulin sonrió triunfante y dijo No es eso Baja las escaleras Li Yao miró al final del pasillo Su padre, su madre y su hermana menor estaban comiendo juntos, y su hermana menor todavía le hacía señas para que fuera a cenar Lo que vio Ian Mulin fue similar a esto Justo cuando querían avanzar, fueron detenidos por la bestia del cielo abisal ¿Qué estás haciendo? Rugió Ian Mulin ¿Se te olvidó? ¿Dónde estamos? Dijo Youtianades con calma Así es Li Yao apartó a Ian Mulin Cuando caminaron hacia el salón, había dos filas de estatuas de piedra de guardias, que estaban agrietadas para revelar una armadura de color blanco plateado Dios mío, no hay tantas cuerdas, dijo Ian Mulin impotente Déjenlos en paz, vámonos Li Yao, Ian Mulin y Neter Esquive Ast continuaron corriendo hacia el sótano Cuando bajé las escaleras, había cadáveres por todo el piso, la mayoría de los cuales estaban incompletos ¿Qué pasó aquí? Los ojos de Ian Mulin se abrieron ¿Quién sabe? Li Yao miró los cadáveres esparcidos por el suelo Esta gente lo sabe Dijo fríamente Youtianades Los guardias que estaban detrás lo alcanzaron Vamos, vamos, dijo Li Yao y miró hacia atrás Siguieron adelante y entraron en una habitación Tal vez por el espejo, Aika, hacía que la habitación pareciera muy grande Mira, el rompecabezas Ian Mulin señaló la mesa a 50 metros de distancia Mientras avanzaban, el castillo se sacudió Dos personas y una bestia salieron del espejo Los dos hombres y la bestia caminaron hacia ellos lentamente ¿Este, no soy yo? Ian Mulin se sorprendió Cuando caminó 20 metros, apareció la armadura de la persona que salió del espejo ¿Qué? Armadura celestial del reino del caos ¿Qué? Es mi armadura Li Yao y Ian Mulin casi hablaron al mismo tiempo Li Yao se calmó rápidamente y observó la fuerza de estos imitadores ¿Qué? Un segundo reino de sabio marcial Un nueve espejos del cielo, pico, y una bestia fantasma del nueve espejos del cielo Estos son dos reinos más altos que nosotros Li Yao se sintió un poco increíble ¿Qué debo hacer? Ian Mulin miró a Li Yao Es fácil luchar contra la bestia celestial abisal y tu cuerpo de imitación Pero no es fácil luchar contra el segundo espejo del sabio marcial Incluso si unimos nuestras fuerzas, no podremos vencerlo Li Yao analizó a estos imitadores acercándose gradualmente No importa, trabajemos juntos para deshacernos primero de los dos fáciles Li Yao miró estas cosas que salían del espejo Li Yao arrojó la alabarda de guerra a la bestia Ian Mulin usó la flecha para realizar el truco que Li Yao le enseñó Y la bestia Youtian Min rugió, su impulso era como un arco iris La alabarda del segundo espejo del sabio marcial se sacudió y todo rebotó ¿Es tan aterrador el segundo espejo del sabio marcial? Ian Mulin estaba aterrorizado Li Yao se apresuró a avanzar, con la esperanza de utilizar la reunión para promocionarse Vi a Li Yao salir del espejo La protección de la armadura celestial del dominio caótico negro se abrió y Li Yao no pudo entrar ¿Qué debemos hacer? Ian Mulin estaba desconcertado Lucharé contra mí mismo primero, dijo Li Yao con calma Li Yao lo sacó con una alabarda, apareció una luz roja y su aura se hizo más fuerte al instante La armadura celestial del reino del caos lo poseyó y apareció una cubierta protectora de color rojo oscuro Enfrentándose a este enemigo que era dos reinos más alto que él en esta pequeña habitación, Li Yao no era tímido Li Yao no pudo hacerle ningún daño a la persona que salió del espejo Li Yao fue apuntado a la nariz por su propia alabarda de guerra Li Yao inclinó la cabeza para mostrar que no se rendiría Li Yao vio que detrás de esta bruja estaba el espejo del que salieron Si, espejo, exclamó felizmente Li Yao Li Yao tomó la alabarda y la arrojó desesperadamente La alabarda se transformó en mil formas en el aire, apuñalándola en decenas de miles hacia el segundo espejo del sabio marcial La armadura celestial del reino del caos del segundo espejo del sabio marcial resistió la mayoría de las alabardas de guerra ¡Ban ban! El espejo está roto, dijo Li Yao un poco feliz Vi a Li Yao, el segundo espejo de Martí al Saje, desaparecer en una nube de polvo Li Yao se movió hacia el frente de los otros dos espejos con un ataque de sombras 10 puñaladas con una alabarda de guerra Los dos imitadores restantes se convirtieron en polvo Li Yao dio un paso adelante y tomó algo sobre la mesa El segundo rompecabezas Li Yao piensa en sí mismo en el segundo espejo de Martí al Saje y espera poder mejorar pronto Después de recolectar dos piezas de rompecabezas, Li Yao y su grupo abandonaron el castillo El castillo se convierte en polvo y se eleva hacia el cielo Camina por el camino que tienes por delante Li Yao y los demás vagaron sin rumbo por el bosque, a diferencia de los demás La mente de Li Yao ahora está llena de pensamientos de querer volverse más fuerte Tu propia habilidad aún es demasiado débil Cuando te encuentras con un espejo que puede copiar tu propia habilidad, puedes darte lo mejor de ti Si tu propia habilidad es más fuerte, es imposible que el espejo de ahora copie tu propia habilidad Ian Mulling, que estaba al lado de Li Yao, también notó que Li Yao estaba fuera de servicio y le dijo Li Yao, ¿en qué estás pensando? Dijo Ian Mulling Ian Mulling, quien originalmente estaba preocupado por Li Yao, solo tuvo la sensación de querer vomitar sangre después de escuchar la respuesta de Li Yao Estoy pensando en cómo volverme más fuerte rápidamente, pero mi tasa de crecimiento actual todavía es demasiado lenta Dijo Li Yao directamente sin ocultar nada Hierba, tú, Li Yao, todavía sientes que tu crecimiento es lento y quieres que otros vivan Solo digo que después de llegar accidentalmente al antiguo campo de batalla, la fuerza de Li Yao se elevó del nivel de sabio marcial al de séptimo nivel de la galaxia ¿Cuántos supuestos arrogantes han pasado toda su vida encontrando dificultades para llegar al reino de la galaxia desde el reino del sabio marcial, y Li Yao todavía siente que su propia tasa de crecimiento es lenta? Ian Mulling resistió el impulso del adulto y dijo Li Yao, sé que estás ansioso por ganar fuerza Pero la fuerza también debe acumularse poco a poco Después de escuchar las palabras de Ian Mulling, Li Yao decidió ignorarlas Como hija del señor de la vía láctea, Ian Mulling ciertamente no podía entender los sentimientos de Li Yao ahora La propia hermana pequeña Limengir no sabía a dónde iba ahora y, al mismo tiempo, todos los jefes a su alrededor ocultaban sus propias identidades, probablemente porque tenían miedo de estar en peligro Ante tal situación, Li Yao solo puede obligarse constantemente a dejar que su propia fuerza crezca rápidamente, hasta que realmente se convierta en el más fuerte de todo el universo, Li Yao solo puede dejar ir su corazón Al ver que Li Yao no le respondió, Ian Mulling no se enojó, porque todos tienen sus propios secretos Además, Li Yao tiene muchos secretos en él Como era un secreto que no quería contar, solo podía demostrar que este secreto era muy importante De repente, Li Yao sintió que alguien lo seguía detrás de sí, y después de una inspección cuidadosa, una sonrisa sedienta de sangre apareció en el rostro de Li Yao Ya que crees que estás viviendo demasiado tiempo, entonces yo, Li Yao, no te sugiero que vayas a ver a Dios antes Aunque la fuerza de Ian Mulling no es tan fuerte como la de Li Yao, también es un hombre fuerte en la octava etapa del reino galáctico, por lo que naturalmente encontró al príncipe Jidao y otros detrás de él A diferencia de la última vez, cuando el príncipe Jidao hizo una fuerte aparición solo, esta vez el príncipe Jidao reunió a un grupo de personas para derrotar a Li Yao en virtud de la superioridad numérica Use la cantidad de personas para compensar Li Yao Ian Mulling vio que Li Yao no parecía notar al príncipe Jidao detrás de él y quiso recordárselo No hables, sigue adelante Conozco a la gente que está detrás Li Yao interrumpió directamente las palabras de Ian Mulling Aunque no sabe cuál es el plan de Li Yao, Ian Mulling, que conoce la fuerza de Li Yao, decide confiar en Li Yao incondicionalmente Cuando Li Yao encontró a la persona que estaba detrás de él, revisó directamente la situación que se encontraba frente a él Hay un gran cañón no muy lejos de mi ubicación, que es el más adecuado para exterminar a un grupo de hormigas Ya que estas personas van a ser asesinadas, Jin Hugo no permitirá que ninguna de ellas muera Poco después, Li Yao llevó a Ian Mulling al gran cañón El príncipe Jidao también estaba muy feliz después de ver el gran cañón Nunca pensó que Li Yao llegaría solo a un callejón sin salida Inmediatamente después de que Li Yao entrara en el gran cañón, el príncipe Jidao condujo a su propia gente directamente al gran cañón Luego dijo en voz muy alta Li Yao, déjame ver dónde escapaste esta vez Jaja, ¿estás seguro de que soy yo el que va a huir? ¿Por qué siento que estás aquí para suicidarte, estás derrotado? Dijo Li Yao directamente Después de escuchar las palabras de Li Yao, el príncipe Jidao sintió que Li Yao lo había engañado ¿Podría ser que Li Yao todavía tuviera un refuerzo y alguien los rodeara y los matara fuera del cañón? El príncipe Jidao inmediatamente planeó organizar a alguien para investigar la entrada del gran cañón Pero Li Yao dijo directamente No miren, solo estamos ustedes y yo aquí No necesito encontrar ayudantes para matarlos La voz de Li Yao se extendió directamente por todo el cañón Después de escuchar lo que dijo Li Yao, el príncipe Jidao y un grupo de personas lideradas por él naturalmente se enojaron mucho Este Li Yao realmente los subestimó Li Yao, mira el truco Bebió el príncipe Jidao y, al mismo tiempo, el príncipe Jidao usó directamente la ley del espacio para condensar una espada del espacio para apuñalar a Li Yao Cero, buscando flores, cero Al ver la espada del espacio, Li Yao sonrió Ahora Li Yao está preocupado de que nadie le proporcione la habilidad de practicar la ley del espacio Este príncipe realmente se quedó dormido y vino a darle una almohada Li Yao no eligió usar ningún arma, sino que utilizó directamente sus propias manos para apoderarse de la espada espacial del príncipe Jidao Después de ver la acción de Li Yao, todos los que observaban la batalla dijeron directamente con desdén Este Li Yao realmente pensó que era invencible en el mundo Enfrentándose a un oponente tan poderoso como el príncipe Jidao, se atrevió a usar su cuerpo para luchar duro sin armas No creo que debamos hacer ningún movimiento Esta vez, solo necesitamos aplaudir al príncipe de Jidao Al mismo tiempo, también podemos ganarnos un favor de la región estelar central Justo cuando la multitud de espectadores estaba chismoreando, la espada del espacio del príncipe Jidao finalmente aterrizó entre las manos de Li Yao Pero la siguiente escena dejó a todos un poco confundidos Originalmente, todos pensaron que verían la sangre de Li Yao salpicada en el lugar Pero frente a los ojos de todos, fue Li Yao quien había recibido firmemente la espada del príncipe de Jidao El príncipe Jidao, que era inútil con una espada, quiso retirar su propia espada espacial y continuar atacando Pero el príncipe Jidao descubrió que no podía retirar su propia espada espacial de entre las manos de Li Yao Al mismo tiempo, el príncipe Jidao puede sentir claramente que su propia espada espacial se está desintegrando Y la ley espacial en la espada espacial está siendo absorbida por alguien como si se hubiera encontrado con un agujero negro Reúna un poco de ley espacial Reúna un poco de ley espacial Los mensajes del sistema aparecieron continuamente en la mente de Li Yao Y su propia comprensión de las leyes del espacio también estaba mejorando rápidamente Después de que las personas que seguían al príncipe Jidao sintieron que algo andaba mal Inmediatamente se prepararon para atacar a Li Yao para rescatar al príncipe Jidao Pero ¿Cómo podía Ian Mooling dejar que estas personas tuvieran éxito? Tu oponente soy yo Dijo Ian Mooling mirando a la multitud que quería correr al campo de batalla Naturalmente, todos conocían la identidad de Ian Mooling Aunque el campo estelar central donde se encontraba el príncipe Jidao era muy poderoso No estaban dispuestos a provocar a Ian Mooling, la hija del señor de la galaxia ¿Qué haces todavía aturdido? ¿Por qué no te apresuras y matas a esta mujer para ayudarme? Siempre que me ayudes esta vez, será equivalente a hacerle un gran favor al campo estelar central Si el señor de la galaxia busca vengarse de ti, nuestro campo estelar central te brindará refugio El príncipe Jidao gritó fuerte Después de escuchar las palabras del príncipe Jidao, todos todavía duraban Ahora todos lamentaban haberse unido al equipo del príncipe Jidao Después de todo, la región estelar central y el señor de la galaxia no son algo que puedan provocar Al ver que todos todavía no planeaban hacer un movimiento, el príncipe Jidao dijo directamente Siempre que hagas un movimiento ahora, puedo garantizar que podrás obtener una buena posición en el campo estelar central Incluso si el señor de la galaxia quiere vengar a su hija, tiene que mirar la cara de nuestro campo estelar central Definitivamente estás a salvo Pero si no tomas medidas contra 167 ahora, te garantizo que el poder oficial del campo estelar central te perseguirá para siempre Después de escuchar las palabras del príncipe Jidao, todos se enojaron un poco Este príncipe Jidao es un poco demasiado dominante, después de todo, ahora nos estás rogando, ¿cómo te atreves a hablar así? Aunque todos estaban muy molestos, no se atrevieron a decir ni una palabra Ahora que han subido a bordo del barco ladrón, sus próximas acciones están fuera de su control Príncipe Jidao, tienes una gran opinión de tu campo estelar central No me digas si mi padre mirará la cara de tu campo estelar central, ¿crees que estos pequeños bastardos pueden matarme? Ian Mullin escuchó después de llegar a las palabras del príncipe Jidao, dijo un poco enojado Ian Mullin puede tolerar ser ignorado por otros, pero si alguien se atreve a cuestionar la fuerza del Imperio Galáctico Entonces Ian Mullin arriesgará su vida para que estas personas comprendan que el Imperio Galáctico no permitirá que otros lo subestimen Este no es sólo el orgullo de un residente del Imperio Galáctico, sino también el orgullo de Ian Mullin, hijo e hija de la familia real ¿Has dicho suficiente? Ahora déjame decir algunas palabras Justo cuando el Príncipe Jidao se estaba comunicando con todos, Li Yao ya había recogido la espada espacial condensada por el Príncipe Jidao con la ley del espacio El Príncipe Jidao se sorprendió y giró la cabeza para mirar a Li Yao al instante El Príncipe Jidao no esperaba que su feroz movimiento no sólo no lastimara a Li Yao, sino que también Li Yao lo manejara fácilmente Mi fuerza actual no es algo contra lo que ustedes puedan luchar Tal vez ustedes puedan estrangularme cuando estén fuera del Corazón del Universo, pero ahora tienen que morir frente a mí Para decirte la verdad, ahora soy un fuerte séptimo nivel del Reino Galáctico, y sólo soy un segunda etapa del Reino Sabio Marcial Cuando derroté al Príncipe Gokudo fuera de la barrera del Corazón del Universo Li Yao continuó Después de escuchar las palabras de Li Yao, todos naturalmente no lo creyeron ¿Cómo podría un pedazo de basura de la segunda etapa del Sabio Marcial derrotar al Príncipe Jidao de la segunda etapa de la galaxia? ¿Podría ser que este Li Yao piense que no tienen cerebro? Si quieren sobrevivir, pueden cortar la cabeza del Príncipe Jidao y dármela, de lo contrario, los mataré uno por uno Dijo Li Yao directamente, sin importarle si estas personas creían lo que decía ¿Cómo consideraría un ser humano sus sentimientos al enfrentarse a la matanza de hormigas? Li Man ya estaba demostrando una gran bondad al darles una opción para sobrevivir Li Yao, ¿crees que creeremos lo que dices? Dijo un anciano de cabello blanco entre la multitud que seguía al Príncipe Jidao Es sólo que antes de que pudiera terminar sus palabras, Li Yao lanzó el arma de rayos y atravesó todo su cuerpo Todos quedaron impactados al ver esta escena No creían lo que dijo Li Yao antes, pero ahora Li Yao ha demostrado la verdad de lo que dijo con acciones prácticas Li Yao, el Príncipe de Jidao nos obligó a hacerlo Estamos dispuestos a rendirnos ante ti y sólo esperamos que puedas perdonarnos la vida, dijeron todos rápidamente Es demasiado tarde, ya he tomado medidas yo mismo Dijo Li Yao a la ligera, y luego utilizó directamente la ley del espacio para condensar una espada del espacio en su mano En comparación con la espada del espacio condensada por el Príncipe Jidao antes La espada del espacio de Li Yao no puede verse en absoluto condensada por la ley del espacio Y la espada del espacio en la mano de Xing Peng es como una espada real Yo tampoco te intimidaré, usaré tus trucos para matarte Li Yao le dijo al Príncipe Jidao con cara fría Al ver la espada del espacio en las manos de Li Yao, el espíritu de lucha del Príncipe Jidao se desintegró instantáneamente El Príncipe Jidao nunca pensó que Li Yao pudiera aprender sus movimientos favoritos en tan poco tiempo Es imposible, esta espada del espacio es mi propio movimiento Después de comprender completamente la ley del espacio, ¿cómo pudiste hacer este movimiento? Dijo el Príncipe Jidao con cierto colapso Hay muchas cosas en este mundo que ni siquiera puedes imaginar, y esta es sólo una de ellas Originalmente, no tenía la intención de hacer algo tan absoluto, pero si quieres buscar la muerte, sólo puedo ayudarte Li Yao dijo justo ahora, cayendo, controlando directamente la espada del espacio para cortar la cabeza del Príncipe Jidao Su velocidad era tan rápida que todos sintieron que el rayo de la espada destelló frente a ellos, y no pudieron verlo con claridad en absoluto, y el Príncipe elegido continuó como si no hubiera sido herido Li Yao, eres tan arrogante Ah! Antes de que el Príncipe Jidao terminara de hablar, su cabeza se deslizó lentamente de su cuello El Príncipe del Dao extremo perece Todos no podían aceptar este hecho en absoluto, justo antes de entrar al cañón, pensaron que podían ver la escena de Li Yao siendo golpeado en el suelo Ahora la escena está completamente fuera de su imaginación Justo cuando todos todavía estaban en estado de shock, una voz fría sonó en sus oídos Es tu turno Frente a estos pequeños, Li Yao ni siquiera tenía el deseo de hacer un movimiento Usó directamente la ley del trueno para crear un trozo de bosque de truenos y lanzarlo contra todos De repente, rayos del grosor de cuencos cayeron directamente del cielo y la luz de los rayos superó directamente la luz del sol Parecía que sólo quedaban 4,1 docenas de rayos entre el cielo y la tierra En el momento en que aparecieron los truenos y relámpagos, todos sabían que fue una decisión muy equivocada Seguir al Príncipe de los Extremos para rastrear a Li Yao, pero ahora no tenían lugar para el arrepentimiento Frente a la muerte, el deseo de todos de sobrevivir se magnificó infinitamente Y las leyes destellaron continuamente en sus cuerpos, tratando de bloquear los truenos y relámpagos que caían del cielo Pero, ¿cómo podrían estos jóvenes que acaban de ingresar al reino de la galaxia bloquear la ley del trueno de Li Yao? Después de todo, la camioneta ha aceptado la herencia del dios del trueno Si el poder del trueno de Li Yao ni siquiera puede matar a estas personas Entonces Li Yao realmente puede encontrar un trozo de tofu y matarlos En sólo dos respiraciones, las personas que seguían al Príncipe Hidao llegaron a Li Yao Mientras Li Yao estrangulaba a todos, Li Yao también usó sus propias habilidades de recolección Aunque el poder de la ley de estos pequeños no se puede comparar con el del Príncipe Hidao, es mejor que nada Pasaron más de diez minutos para que el trueno en el cielo se disipara lentamente Y Li Yao ya había reunido las habilidades del Príncipe Hidao Li Yao sólo sintió que su propia fuerza había aumentado a un nivel superior Sistema, consulta datos Dijo Li Yao en su mente Nombre Li Yao Linaje Supremo, invencible, linaje del trueno, linaje del dragón verdadero, cuerpo de fuente de las tres mil leyes Cuerpo de dios de fuente del trueno Leyes Vida 93%, Guijín 100%, oscuridad 90%, devorar 13%, trueno 42%, clima 80%, tamaño 59%, espacio 85%, tiempo 29%, colección, sombra 50%, fuerza 46%, presión 100%, succión de sangre 37%, hielo 51%, base de cultivo El séptimo reino de la galaxia Técnica de cultivo Juegue el emperador celestial Nueve cambios del dios dragón Quinto cambio Habilidades Reunión Palma celestial del águila de sangre Verdad profunda Pisando estrellas en el cielo Jiájin Técnica de alabarda de montaña y río Olímpica Guerra de truenos Verdad profunda Técnica de refinación de artefactos originales Gui 08 Yuan Yuan Estrique Li Yao se sorprendió un poco cuando vio sus propios datos de fuerza En esta batalla casi abrumadora con el príncipe Jidao, Li Yao había mejorado en muchos aspectos Aunque la base de cultivo propia no describe el crecimiento, otros aspectos son un gran crecimiento Por ejemplo, la ley del espacio ha aumentado directamente en un 25%, y la ley de la coerción es directamente lo suficientemente grande como para controlar completamente el reino Lo que más sorprendió a Li Yao fue que la ley de su propia vida aumentó en un 1%, aunque un 1% no es nada Pero esto sin duda le proporciona a Li Yao una forma más rápida de practicar la ley de la vida Parece que todavía tengo que luchar constantemente para mejorar mi propia fuerza rápidamente Pensó Li Yao para sí mismo Y Ian Mooling, quien originalmente planeó ayudar a Li Yao a acabar con esos pequeños gánsteres Miró a Li Yao con algo de miedo en este momento Aunque Li Yao tenía una personalidad extraña antes, no llegó a punto en que mataría si no estaba de acuerdo con él El punto Después de conocer el estado de su propio poder, Li Yao miró a Ian Mooling y descubrió que Ian Mooling se estaba mirando mal Li Yao supo lo que Ian Mooling estaba pensando tan pronto como lo pensó, pero Li Ping no explicó nada La sociedad de hoy es completamente diferente a la sociedad de hace 10.000 años En este universo, sólo existe la ley de la jungla, la supervivencia del más apto Si le das una salida al enemigo por tu bondad temporal, entonces es muy probable que la próxima vez te enfrentes a la muerte Li Yao usó la ley del espacio en un instante, y el cadáver sin cabeza del príncipe Gidao apareció frente a Li Yao Como príncipe del enorme campo estelar central, naturalmente tiene muchas cosas buenas Quizás la calidad de estas cosas no sea tan buena como la que usa Li Yao ahora, pero la pequeña Loli de Killing puede comerlas Li Yao revisó las cosas del príncipe Fajidao, y aunque encontró algunas buenas armas y armaduras, a Li Yao no le gustaron Es decir, una existencia que desafiaba al cielo como Li Yao despreciaría a un príncipe del campo estelar central Pero pronto Li Yao descubrió algo que le interesó Una caja muy hermosa, Li Yao la abrió y encontró dos piezas de rompecabezas dentro Dado que el príncipe Gidao conoce el rompecabezas del escudo protector del corazón del universo, muchas personas deben saberlo Creo que el príncipe Gidao me siguió por el rompecabezas que tenía en la mano Dijo Li Yao sosteniendo dos piezas del rompecabezas Aunque Ian Mulling todavía no puede aceptar los métodos crueles de Li Yao, después de todo, ahora los dos son compañeros de armas Al ver que Li Yao encontró algo, naturalmente fue al lado de Li Yao Li Yao, acabas de matar al príncipe extremo del campo estelar central Creo que este asunto se difundirá pronto No es adecuado quedarse aquí durante mucho tiempo Salgamos de aquí rápidamente Dijo Ian Mulling después de caminar al lado de Li Yao Li Yao no respondió a las palabras de Ian Mulling, pero dijo directamente ¿Qué ves en este momento? Solo entonces Ian Mulling descubrió el rompecabezas en las manos de Li Yao ¿Esto vino del príncipe heredero? Ian Mulling hizo una pregunta casi idiota Después de ver a Li Yao ascendir, Ian Mulling dijo con más entusiasmo Ya que es así, tenemos que irnos de aquí cuanto antes ¿Cuánta gente quiere el corazón del universo? Y ahora tú llevas cuatro de las seis piezas del rompecabezas en tu cuerpo Creo que mucha gente querrá tu vida Si alguien se atreve a molestarme, entonces no me importa enviarlo a ver a Dios Dijo Li Yao con frialdad La frase todo hombre es inocente, pero es culpable Solo se aplica a aquellos que no son fuertes en sí mismos pero tienen buenas cosas de la gente Mientras la fuerza actual de Li Yao no provenga de personas de alto rango en el campo estelar Que le arrebaten cosas, entonces Li Yao todavía es capaz de protegerse a sí mismo Incluso enfrentándose a enemigos docenas o incluso cientos de veces Jizan puede enfrentarlos fácilmente Li Yao, creo que no deberías hacerte muchos enemigos Después de todo, aún no has crecido del todo Al igual que esta vez mataste al príncipe Jidao La gente del campo estelar central definitivamente no te dejará ir El campo estelar central está dominado por maestros mundiales Una vez que estas personas hagan un movimiento, no tendrás capacidad para contraatacar Aunque las palabras de Ian Mooling fueron un poco duras Hay que decir que todas eran correctas Aún así, es porque Owen es demasiado débil De lo contrario no tendría tanto miedo de los lobos y tigres cuando hace las cosas Gracias, entiendo lo que dijiste Por eso tengo que crecer rápidamente hasta 710 Li Yao dijo con firmeza Frente a las personas que realmente se preocupan por los suyos Li Yao es muy paciente Al igual que su propia hermana menor Limenher Después de que Li Yao arrojó todos los suministros del príncipe Jidao Y todos los demás al espacio portátil Le dijo a Ian Mooling Vámonos ahora La conmoción aquí fue un poco fuerte hace un momento Y ahora vayamos al escudo protector del corazón del universo Es demasiado problemático encontrar los acertijos uno por uno Es mejor simplemente agarrar el de otra persona Dijo Li Yao de manera dominante Después de escuchar las palabras de Li Yao Ian Mooling se sintió un poco impotente Parecía que lo que le dijo a Li Yao antes fue en vano Olvídalo, los enemigos a los que Li Yao debe enfrentarse Ahora pueden ser tratados como Ian Mooling Así que deja que Li Yao se desarrolle por su cuenta Ian Mooling pensó para sí misma Inmediatamente, Li Yao llevó a Ian Mooling a la ubicación del corazón del universo No mucho después de que Li Yao y los demás se fueran Cinco ancianos con auras muy poderosas Aparecieron en el campo de batalla donde acababan de matar al príncipe Jidao Cuando el anciano vio la cabeza del príncipe Jidao Dijo directamente enojado Li Yao, destruiré a toda tu familia Sin duda, estas personas son los guardias que acompañaron al príncipe Jidao al antiguo campo de batalla Originalmente, estas personas querían proteger personalmente al príncipe Jidao Pero el príncipe Jidao se deshizo de ellos por alguna razón De lo contrario, Li Yao no podría matarlo tan fácilmente Anciano Tan, falta el rompecabezas del príncipe El anciano, que estaba a cargo de proteger los restos del príncipe Jidao entre los cinco Le dijo al líder Anciano Tan Bien 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 Li Yao, ya que no quieres vivir más El anciano te hará saber qué precio pagarás por arrebatar las cosas del campo estelar central El anciano Tan se rió enojado y dijo tres cosas buenas Carácter Anciano Tan, ahora que Li Yao se ha ido, si sigue escondido, será difícil para nosotros encontrarlo para vengar al príncipe ¿Qué debemos hacer ahora? Le dijo uno de los ancianos al anciano Tan No importa, ya que este Li Yao sabe acerca del enigma del corazón del universo, no puede esconderse todo el tiempo Corramos al borde exterior del escudo protector del corazón del universo y esperemoslo El anciano Tan hizo un gesto con la mano y dijo, y luego partió hacia el corazón del universo De hecho, cuando el príncipe Jidao pidió a los cinco ancianos que encontraran a Li Yao Este anciano Tan accidentalmente obtuvo las dos últimas piezas del rompecabezas Pero ahora el príncipe Jidao fue asesinado por Li Yao A pesar de que el anciano Tan tiene cierta influencia en el campo estelar central, definitivamente será castigado por el señor mundial del campo estelar central si no es lo suficientemente bueno para proteger al príncipe Jidao Lo único que el anciano Tan puede hacer ahora es encontrar rápidamente a Li Yao y matarlo Y llevar el cuerpo de Li Yao y el corazón del universo de regreso al campo estelar central para tener un rayo de esperanza de no ser castigado por el maestro del campo estelar central En este momento, Li Yao había llevado a Ian Mulin y Yao Ming al exterior de la cubierta protectora del corazón del universo Y el corazón del universo en la cubierta protectora entre ellos formó una forma esférica El corazón del universo, cristalino, irradia una luz deslumbrante y, al mismo tiempo, hay capas de tres mil leyes que rodean el corazón del universo No son sólo Li Yao y los demás los que llegaron aquí, hay docenas de personas esperando afuera del corazón del universo Obviamente, ninguna de estas personas tiene las piezas del rompecabezas de la protección del corazón del universo Las personas que viven aquí son poderosas y planean arrebatárselos directamente después de que alguien recopile suficientes piezas del rompecabezas Las ideas de estas personas son más o menos las mismas que las de Li Yao Pero cada vez más gente se propone comprobar lo poderoso que es el corazón del universo Al fin y al cabo, es muy difícil encontrar un tesoro tan incomparable como el corazón del universo en mil años Ser capaz de ver el poder del corazón del universo sigue siendo muy atractivo para aquellos que no tienen esperanza de alcanzar la cima del universo La gente fuera del corazón del universo vio venir a Li Yao y automáticamente desocupó un área para Li Yao Todos aquí vieron la batalla entre Li Yao y el príncipe Jidao fuera del límite del corazón del universo Este, naturalmente, nadie está dispuesto a tomar la iniciativa de provocar a alguien que es poderoso y no puede ser juzgado por el sentido común Es sólo que esos hombres fuertes que custodiaban la periferia del corazón del universo antes vieron un rastro de resentimiento en sus ojos cuando vieron a Li Yao La llegada de Li Yao aquí demuestra que está decidido a ganar el corazón del universo No mucho después de que Li Yao y los demás aterrizaran, el anciano Tan y los otros cinco los siguieron de cerca hasta la periferia del corazón del universo El anciano Tan vio a Li Yao que estaba sentado con las piernas cruzadas en el espacio abierto e inmediatamente dijo enojado Li Yao, hay un camino al cielo, no vas, y no hay camino al inframundo, entras ¿Oh? ¿En serio? ¿Crees que puedes vengar a tu príncipe Jidao con sólo unos pocos de tus basuras? Dijo Li Yao con desdén Es sólo que justo cuando se pronunciaron las palabras de Li Yao, hubo una ola de olas entre la multitud fuera del corazón del universo ¿Qué? El príncipe Jidao en realidad fue asesinado por Li Yao Creo que este Li Yao es demasiado arrogante Se atreve a matar a un príncipe del campo estelar central No creo que pueda crecer No Las cosas no deberían ser tan simples Si Li Yao quería matar al príncipe Jidao, entonces en la batalla anterior, Li Yao podría haber matado directamente al príncipe Jidao Debe haber algo mal en este asunto Las especulaciones de todo se acercaban cada vez más a la verdad del asunto, y el Elder Tan, que estaba a un lado, finalmente no pudo soportarlo y gritó enojado Li Yao, no creas que puedes ser desafiante si tienes un poco de fuerza Ahora eres el enemigo de todo el campo estelar central Si me entregas el rompecabezas del corazón del universo y me sigues de regreso al campo estelar central para declararte culpable, puedo prometerte una muerte más rápida Viejo, si quieres el rompecabezas en mi cuerpo, solo dímelo, no le des una mierda a papi aquí Este rompecabezas no te lo puedo dar, si lo quieres, puedes conseguirlo tú mismo Li Yao sacó las cuatro piezas de su cuerpo y le dijo al Elder Don después del rompecabezas No solo el Elder Tan, sino incluso los espectadores mostraron ojos codiciosos cuando vieron el rompecabezas en las manos de Li Yao Es solo que estas personas aún tienen un poco de autoconocimiento Así que échale un vistazo Ya que estás buscando la muerte, entonces este anciano te ayudará La energía del anciano Tan surgió de repente, y dentro de los cinco metros con el anciano Tan como centro, había leyes como sustancia Reino de la ley Li Yao, este anciano es un hombre fuerte en el reino del campo estelar Aunque su reino de la ley no ha sido completamente cultivado, su fuerza no debe subestimarse Ian Mulling se apresuró después de ver la fuerza mostrada por el anciano Tan Recordó a Li Yao Gao Cuanto más fuerte sea la fuerza, mejor Solo luchando contra los fuertes podré crecer rápidamente Dijo Li Yao directamente Li Yao, te daré una última oportunidad Entrégame el rompecabezas La voz del anciano Tan resonó por todas partes en el antiguo campo de batalla Li Yao ya no prestó atención a este anciano que hablaba demasiadas tonterías Y utilizó directamente la ley del espacio para condensar una espada del espacio y cortar al dominante anciano Tan Al ver a Li Yao usar la espada del espacio, el anciano Tan quedó atónico El anciano Tan, quien ha estado a cargo de proteger al príncipe Hidao desde que era un niño Naturalmente sabe que la espada del espacio es el famoso truco del príncipe Hidao Pero como podría este Li Yao saber cómo usar la espada del espacio, Mokian? Al ver que la espada espacial de Li Yao estaba a punto de golpear la cabeza del anciano Tan El anciano Tan solo sonrió y luego controló la ley en el reino para que apareciera sobre su cabeza ¡Bum! El cuerpo de Li Yao cambió de un movimiento extremo a una quietud extrema Y el marcado contraste hizo que los espectadores de la multitud se sintieran un poco insoportables Y mucho menos Li Yao, quien es la persona involucrada En ese momento, Li Yao solo sintió que la sangre en su cuerpo parecía congelarse y gradualmente no podía respirar Li Yao, ¿de verdad crees que puedes cruzar la frontera y matar gente porque eres más fuerte que los practicantes del mismo reino? Hoy te mostraré la verdadera fuerza del fuerte en el campo estelar Dijo el anciano Tan con orgullo Mientras hablaba, controló la ley del espacio para rodear a Li Yao, queriendo capturar a Li Yao directamente en virtud de la ley del espacio En este momento, Li Yao parece un pescado salado atrapado por la garganta de alguien, incapaz de moverse Incluso Ian Mooling, que conocía la fuerza de Li Yao, estaba un poco preocupado por Li Yao Después de todo, parecía que Li Yao fue golpeado tan fuerte por el anciano Tan que no podía moverse Din La adquisición fue exitosa y se obtuvo la ley del espacio Din La adquisición fue exitosa y se obtuvo la ley del espacio En los oídos de Li Yao, el sonido del sistema seguía sonando Cuando el anciano Tan usó el reino de la ley para controlar la ley espacial para atacar a Li Yao Li Yao eligió usar la habilidad de recolección sin dudarlo Originalmente, Li Yao estaba preocupado de que el anciano Tan descubriera sus propios secretos Pero debido a que el anciano Tan era tan poderoso en el pasado Las leyes del espacio que podían movilizarse eran demasiado grandes y extrañas El entrenamiento de la ley espacial está completo Finalmente el sistema le recordó a Li Yao Li Yao, ahora sabes la diferencia de fuerza que hay entre nosotros Mientras me entregues el rompecabezas del corazón del universo ahora, puedo hacerte sentir más cómodo Dijo el anciano Tan Anciano, dices un montón de tonterías ¿No es esto solo un reino de leyes? Es como si nadie más supiera cómo hacerlo Dijo Li Yao con impaciencia Al mismo tiempo, el cuerpo de Li Yao estalló en una energía majestuosa Y los dos metros alrededor de Li Yao se volvieron negros 847, y las leyes del espacio y la ley devoradora llenaron el reino de la ley de Li Yao Imposible, ¿cómo podría un practicante en el reino de la galaxia ser capaz de condensar el reino de las leyes? ¿Quién diablos? Salid y luchad contra la Owey de frente El anciano Tan parecía incrédulo cuando vio que el reino de las leyes de Litu dijo Anciano, no pienses que los demás no pueden hacer lo que tú no puedes hacer Hoy te haré saber lo que significa ser un hombre verdaderamente fuerte Dijo Li Yao con desdén Se puede decir que Li Yao no tiene ninguna impresión favorable del anciano Tan Originalmente, el anciano Tan era enemigo de Li Yao Pero ahora este anciano Tan sigue fingiendo ser agresivo Li Yao debe dejar que este anciano Tan pierda la cara para disfrutar Dado que el hombre fuerte detrás de ti se niega a aparecer Te mataré primero y luego lo obligaré a salir El anciano Tan no creyó en absoluto lo que dijo Li Yao En un abrir y cerrar de ojos El anciano Tan controló directamente su propio reino de la ley Y se estrelló contra el reino devorador de Li Yao De repente, el cielo se llenó de luz y nadie pudo ver claramente la situación en el cielo Silbido, silbido Todos los presentes sólo podían escuchar el sonido de las uñas rozando el cristal Ahí ve Cuando la luz que apareció en el impacto inicial se disipó gradualmente Todos volvieron a mirar al cielo y apareció una escena que nadie esperaba En ese momento, Li Yao se estaba enfrentando al anciano Tan Y todos no podían imaginar cómo un practicante de la séptima etapa del reino galáctico Podría luchar contra un hombre fuerte del reino estelar No sólo eso, algunos practicantes de ojos agudos también notaron que el reino de la ley del anciano Tan Se está disipando poco a poco, mientras que el reino de la ley de Li Yao se está expandiendo constantemente ¿Cuál es la situación? ¿Por qué la fuerza de Li Yao sigue mejorando poco a poco en esta batalla? Los practicantes que pensaban que eran cultivadores no pudieron evitar preguntar en voz alta Es sólo que ninguno de los presentes puede ver las pistas El anciano Tan, que estaba luchando contra Lilian, naturalmente descubrió que el reino de la ley del imán era muy extraño Pero el anciano Tan no tiene escapatoria ahora, y la situación actual es que tomará más tiempo que cualquiera de los dos para tener éxito Si alguien quiere retirarse a esta batalla en este momento, definitivamente será herido gravemente por otra persona Los otros cuatro ancianos vieron al anciano Tan y a Li Yao en desacuerdo y quisieron ayudar al anciano Tan Ian Mooling, que vio esta escena, quiso detener a estas cuatro personas Ian Mooling, no te preocupes por este asunto Le dijo Li Yao a Ian Mooling Después de escuchar las palabras de Li Yao, Ian Mooling comprendió de inmediato lo que Li Yao iba a hacer Li Yao dijo antes que solo al enfrentarse a un oponente fuerte Li Yao puede crecer más rápido Ahora Li Yao solo quiere forzarse a sí mismo a entrar en una situación desesperada y dejarse crecer rápidamente Aunque Ian Mooling no está de acuerdo con que Li Yao use este método para volverse más fuerte Después de todo, este es un asunto del propio Li Yao, por lo que es difícil para Ian Mooling decir algo Ninguno de los otros cuatro ancianos ha ingresado al reino estelar Todos son solo reglas fuertes de la novena etapa del reino galáctico Por lo que, naturalmente, no hay un reino de leyes para que usen Cuando los cuatro ancianos entraron en el reino devorador de Li Yao, los cuatro ancianos solo sintieron que las diversas leyes en sus cuerpos estaban desapareciendo locamente Y los cuatro originalmente majestuosos se habían vuelto un poco débiles antes de que pudieran atacar a Li Yao Recopilando la ley de la vida con éxito Adquisición exitosa de la ley de la oscuridad Justo después de que los cuatro ancianos se unieran al campo de batalla, la fuerza de Li Yao volvió a alcanzar un nuevo nivel Después de sentir el cambio de Li Yao, el anciano tan solo quería señalar a sus propios compañeros de equipo y maldecir Realmente no le tengo miedo a los oponentes que son como dioses, sino a los compañeros que son como cerdos La llegada de los cuatro ancianos no solo no ayudó al anciano tan, sino que aceleró su declive En este momento, el anciano tan finalmente pensó en lo extraño del reino de la ley de Li Yao Li Yao ¿Cómo te atreves a cultivar el reino de la ley devoradora? ¿No tienes miedo de ser castigado por el Dao Celestial? El anciano tan miró a Li Yao y gritó en voz alta Dao Celestial Si el Dao Celestial quiere castigarme, Li Yao, entonces el Dao Celestial debe ser más fuerte que Li Yao En este momento, Li Yao ha entrado por completo en el estado de lucha, y toda la persona está completamente atrapada en mi reino Mira cómo la respiración de Li Yao aumenta paso a paso El Elder Tan finalmente decidió detonar el reino de su propia ley Todos escucharon el sonido de boom Y la energía de la explosión del reino de la ley del anciano tan fue devuelta al cuerpo de Li Yao por el anciano tan antes de que cayera sobre el cuerpo de Li Yao Interesante Este método es interesante Dijo Li Yao con gran interés Li Yao, si puedes obligarme a usar este movimiento, deberías sentirte honrado Mi reino de la ley del estallido sónico puede hacer que alcance instantáneamente la fuerza máxima del campo estelar Tengo que admitirlo, eres muy fuerte Pero no importa lo fuerte que seas, solo eres un practicante del reino de la galaxia No creo que puedas superar 10 niveles y derrotar a 10 de mi gente que tienen la fuerza máxima del reino de las estrellas El anciano tan dijo un poco loco Al escuchar las palabras del anciano tan, el rostro de Li Yao también parecía un poco pesado Lo que dijo el Elder Tan no está mal, no importa cuán pervertido sea Li Yao No, todavía no puede estrangular a la potencia máxima del campo estelar Es solo que el anciano tan pagó un precio muy alto por este truco Aunque el reino de la ley de detonación puede obtener la habilidad de trascendente por un periodo de tiempo Pero sobrepasa el potencial de desarrollo propio Una vez que la ley del reino se detone, será muy difícil para el anciano tan alcanzar verdaderamente el nivel de señor del reino Ahora solo hay dos cosas en la mente del anciano tan La primera es matar al Ipen, quien lo hizo seguir este camino Y la segunda es obtener la vergüenza del universo lo antes posible Tal vez el corazón del universo pueda ayudar a Don Elder a recuperarse Ante el repentino aumento de fuerza del anciano tan, incluso el rostro de Li Yao está pesado Aunque la tech de Li Yao es pesada, Li Yao todavía tiene algunas pequeñas expectativas en su corazón Mientras pueda derrotar al anciano tan esta vez, entonces la fuerza de Li Yao puede elevarse a un nivel superior Y no es imposible abrirse paso directamente hacia las cosas del reino del campo estelar Pero todos estos tienen una premisa, que es derrotar al anciano tan frente a él De hecho, la mejor manera de enfrentar al anciano tan en este momento es posponerlo La habilidad que el anciano tan obtuvo al confiar en la explosión del reino de la ley no se puede poseer por mucho tiempo Y debe haber un límite de tiempo Mientras se pase este tiempo límite, el anciano tan caerá inevitablemente en un período de debilidad En ese momento, Li Yao puede abofetear fácilmente al anciano tan hasta matarlo con solo estirar sus manos Pero Li Yao no lo haría Además de acumular fuerza, lo más importante en el proceso de cultivo es mantener un corazón emprendedor para el cultivo Si Li Yao huye ahora del poderoso anciano tan, entonces el corazón de cultivo de Li Yao inevitablemente será desempolvado Aunque esto no obstaculizará el crecimiento de He-Man en el corto plazo Pero Li Yao es puro para convertirse en una potencia de nivel universal Cuando el reino de un practicante alcanza cierta altura Solo un estado mental más perfecto puede ayudarlo a crecer más rápido Justo cuando el anciano tan mostró arrogante Li Yao instó directamente al reino de la ley devoradora con toda su fuerza Y al mismo tiempo activó por completo las habilidades de recolección Los cuatro ancianos en el reino de la galaxia se encogieron rápidamente como pelotas desinfladas Pero la fuerza de Li Yao fue extremadamente grande La táctica que adoptó Li Yao esta vez es diferente a las anteriores Li Yao no convirtió las habilidades recolectadas y devoradas en habilidades propias Sino que convirtió directamente estas energías en poder de combate Tú, anciano tan, puedes ganar energía detonando el reino de la ley Aunque yo, Li Yao, no sé cómo detonar el reino de la ley Pero yo, Li Yao, puedo devorarlo, y también puedo mejorar mi propio reino en poco tiempo Li Yao pensó en su corazón Li Yao Estás cortejando a la muerte Al ver que sus cuatro subordinados estaban a punto de ser tragados por Li Yao El anciano tan gritó enojado y, al mismo tiempo, usó directamente la ley del espacio Para condensar innumerables espadas del espacio en el aire y cortar a Li Yao Como ministro cercano del príncipe Jidao, el anciano tan naturalmente sabe cómo usar la espada espacial Es sólo que el anciano tan no está dispuesto a usarla debido al rostro del príncipe Jidao Al ver las majestuosas espadas espaciales, Li Yao no se atrevió a mirarlas hacia abajo Y sacó directamente la alabarda del mar frío del espacio detrás de él para recoger las espadas espaciales en el aire La alabarda Anmin, que ha devorado innumerables tesoros, ahora puede considerarse un artefacto original Alabarda Zantian Yuxin Li Yao utilizó directamente la técnica de alabarda original de nivel dios Esta es la primera vez que Li Yao ha utilizado esta técnica de alabarda Pero el poder de la técnica de alabarda original de nivel dios es naturalmente muy poderoso Al principio, la técnica de alabarda de Li Yao era un poco confusa y poco hábil Cuando Li Yan atravesó las densas espadas espaciales, una o dos espadas espaciales golpearon el cuerpo del imán Afortunadamente, Li Yao tiene un cuerpo dorado indestructible De lo contrario, esas pocas espadas espaciales de ahora habrían causado que Li Yao resultara gravemente herido A medida que pasaba el tiempo, la técnica de alabarda de Li Yao se volvió cada vez más competente Justo cuando Li Yao estaba a punto de alcanzar el estado de ser uno con la alabarda Todas las espadas espaciales en el aire desaparecieron inmediatamente De esta manera, Li Yao tiene ganas de vomitar sangre, es como si tú y tu novia hubieran terminado Los juegos previos en el hotel, y estás a punto de dar el último paso, y de repente tu novia desaparece El Elder Tan vio a Li Yao, que se estaba volviendo cada vez más competente en la técnica de la alabarda en el aire Y su expresión se volvió muy fea Había pagado un precio tan alto para lograr su fuerza actual, y nunca pensó que Li Yao se atrevería a usarlo a sí mismo para practicar la técnica de la alabarda Después de que el anciano Tan recuperó todo el espacio y el tiempo, inmediatamente usó innumerables leyes espaciales para controlar firmemente a Li Yao, evitando que Li Yao se moviera Al mismo tiempo, el anciano Tan también utilizó inesperadamente la ley del trueno Como practicante común, ¿cómo podría dominar múltiples leyes al mismo tiempo como Li Yao? Y el anciano Tan frente a Li Yao no sólo puede usar la ley del espacio, sino también la ley del trueno más poderosa Parece que el anciano Tan quería atrapar a Li Yao y usar la ley del trueno para condensar un movimiento asesino para matar a Li Yao directamente Pero el cálculo del anciano Tan estaba equivocado Al ver una serie de rayos incoloros golpeándolo, Li Yao no se sorprendió sino que se alegró Esta es realmente una agradable sorpresa, nunca pensé que esta batalla no sólo permitiría que mi propia ley espacial regresara al origen Sino que también me permitiría ampliar mi comprensión de la ley del trueno Cero, buscando flores, en el momento en que el rayo golpeó a Li Yao, sólo hubo una voz en el corazón de todos Se acabó Pero lo que sucedió al momento siguiente superó por completo su imaginación El rayo no sólo golpeó el cuerpo de Li Yao sin causarle daño alguno, sino que además Li Yao se sentía tan cómodo como si estuviera acostado en una fuente termal El thunderbolt utilizado por el anciano Tan con la fuerza máxima del campo estelar es naturalmente muy poderoso, pero Li Yao no está hecho de barro, por el contrario, el cuerpo de Li Yao sigue siendo muy fuerte En el momento en que el rayo golpeó su cuerpo, Li Yao movilizó directamente su propio cuerpo dorado indestructible al límite máximo y, al mismo tiempo, activó las dos habilidades de devorar y cosechar al mismo tiempo Cero, Ding La recolección fue un éxito y obtuve un rastro de la ley del trueno Ding La adquisición fue exitosa y obtuve un rastro de la ley del trueno Aunque Li Yao activó completamente las dos habilidades, el poder del trueno mostrado por el anciano Tan es demasiado grande Si no fuera por los muchos secretos de Li Yao entonces Li Jie podría haber muerto aquí ahora Esos poderes de trueno que no han sido absorbidos ni cosechados por Li Yao están templando constantemente el cuerpo físico de Li Yao Aunque el cuerpo físico de Li Yao casi ha alcanzado el reino perfecto, todavía hay una pequeña distancia hasta la perfección Esta brecha sólo puede reducirse lentamente mediante esfuerzos continuos Y es difícil mejorar rápidamente a través de grandes oportunidades El élder Tan estaba muy enojado cuando vio la situación de Li Yao Al mismo tiempo, sintió un poco de miedo en su corazón Incluso si su propio ataque y práctica lastimaron a Li Yao, no podría hacerlo Entonces, ¿cómo podría derrotar a Li Yao? El anciano Tan de repente se arrepintió de haber luchado contra Li Yao Pero ahora que había ofendido a tal Bodhisattva, sólo puede morder la bala y llegar hasta el final Mientras Li Yao disfrutaba del rápido aumento de fuerza que traía el poder del trueno El anciano Tan usó todas sus habilidades para crear una puerta del trueno Combinando las leyes del espacio y las leyes del trueno Esta puerta del trueno voló hacia Li Yao rápidamente El anciano Tan quería poner directamente a Li Yao en esta puerta del trueno sin que Li Yao lo notara Sin darse cuenta, incluso si esta puerta del trueno no pudiera matar a Li Yao Pero también puede lastimar a Li Yao También le da tiempo a Don Elder para hacerlo Justo cuando el anciano Tan dirigió a los otros cuatro ancianos para encontrar a Li Yao El anciano Tan ya había usado el talismán de transmisión de sonido para difundir la noticia del asesinato del príncipe Jidao a las afueras del antiguo campo de batalla Puede que otros no lo sepan, pero Don Elder sí lo sabe Ahora, fuera del antiguo campo de batalla, han aparecido muchos expertos poderosos del universo Incluidos los del campo estelar central El anciano Tan no sabía por qué las potencias del campo estelar central fuera del antiguo campo de batalla no vinieron después de recibir la noticia Lo que significaba que el anciano Tan al menos tenía que derrotar a Li Yao frente a él Mientras el anciano Tan paralice a Li Yao Entonces estas personas fuera del corazón del universo solo necesitan colocar la piel de tigre del campo estelar central para ordenarles que ataquen a Li Yao Lo mejor es que estas personas pueden darles un pequeño beneficio después de completar la tarea Debo decir 793 que los cálculos del Elder Tan son muy buenos, pero el Elder Tan todavía subestima la fuerza de Giludo frente a él Chico, esta puerta del trueno no es fácil ¿Necesitas que actúe? La voz del rey dragón apareció en la mente de Li Yao Mayor, si necesitas tomar medidas para este ataque, entonces yo, Li Yao, no tengo por qué perder el tiempo Después de que Li Yao terminó de hablar, levantó su alabarda y apuñaló la puerta del trueno Ja 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 No está mal que sea ese hijo, me gusta este anciano Justo cuando Li Yao apuñaló la puerta del trueno, el emperador dragón dijo con una sonrisa La alabarda Zantian Yuxin, que ya fue un pequeño éxito Ya alcanzó el reino de la gran finalización después de experimentar las innumerables espadas del espacio utilizadas por el anciano Tan Pero aún queda un largo camino por recorrer desde el reino de la transformación La puerta del trueno exudaba una luz peligrosa y se movió rápidamente hacia Li Yao Li Yao no conocía el horror del movimiento Thunderbolt del anciano Tan hasta que se enfrentó a la puerta del trueno de frente El aura majestuosa que ven los extraños no es la verdadera fuerza de la puerta del trueno La verdadera fuerza de la puerta del trueno es que hay un mundo del trueno detrás de la puerta Que se basa principalmente en la ley del trueno y se complementa con la ley del espacio Incluso Li Yao, que tiene un cuerpo dorado indestructible Una vez que ingresa al mundo detrás de la puerta del trueno Aunque no será asesinado directamente, se pelará la piel si no está muerto Cuanto más cerca esté la puerta del trueno de Li Yao, más grande será la puerta del trueno Jeje, ¿crees que una puerta de gran tamaño puede hacer que entre yo, Li Yao? La ley del tamaño es enorme Li Yao utilizó directamente la ley del tamaño Y el cuerpo de Li Yao se expandió de inmediato a más de 20 metros de altura La puerta del trueno, que ya se había expandido a más de 10 metros No fue suficiente para verla en un instante Aparte de esto, lo que sorprendió a todos aún más fue que hoy había dos fuertes escondidos Que no podían usar el sentido común y los talentos El anciano tan del dominio estelar central ha controlado por completo la ley del espacio y la ley del trueno Y el otro Li Yao ahora no tiene idea de cuántas leyes conoce este niño Primero está la ley del espacio Luego está la ley de devorar, y ahora se utiliza la ley del tamaño ¿Es tan fácil controlar totalmente una ley hoy en día? Todos tienen esa pregunta en sus corazones Después de ver a Li Yao usando la ley del tamaño El anciano tan solo pudo apretar los dientes y continuar expandiendo la puerta del trueno rápidamente El anciano tan, que ya había sido herido por la detonación del reino de la ley Ahora tenía sangre escarlata en la comisura de la boca Justo cuando el anciano tan estaba haciendo todo lo posible para expandir la puerta del trueno Li Yao una vez más superó la imaginación de todos y usó la ley del trueno ¡Oh, Dios mío! ¿Este Jizan todavía es una persona? ¿Este Jizan comprendió las tres mil leyes? Li Yao es definitivamente el mejor talento en talento en los últimos dos mil años Es una lástima que haya ofendido a la gente del campo estelar central El maestro del campo estelar central definitivamente vengará al príncipe de Jirao No necesariamente, Li Yao también tiene a Ian Mulin a su lado Aunque la fuerza del imperio galáctico es más débil que la de la región estelar central Siempre que el líder del imperio galáctico esté dispuesto a hacer todo lo posible para recompensar a Li Yao Creo que Li Yao puede sobrevivir Justo cuando todos estaban discutiendo, Li Yao, que sostenía una alabarda en su mano derecha contra la puerta del trueno Sacó la lanza Thor heredada del dios del trueno del espacio portátil detrás de él con su mano izquierda El trueno del cielo condensado por Li Yao usando la ley del trueno se dirigió hacia la lanza de Thor como si estuviera viendo a su propia madre En un instante, la lanza de Thor, originalmente tendue, brilló intensamente, exudando un aura poderosa incomparable ¡Viejo Tam! ¡Disparame! Li Yao hizo un gesto de postura de caballo La lanza de Thor, que ha absorbido por completo la ley del trueno emitida por Li Yao, ahora emite una luz deslumbrante desde el cuerpo del arma Si no miras con atención, no puedes verla Es un arma, pero es sólo una bola de trueno Shua Después de que Li Yao arrojó la lanza del dios del trueno al anciano Tam, todos sólo escucharon el sonido de un estallido sónico Se puede ver que la velocidad de esta pistola es asombrosa Y la ley del trueno unida a la lanza del dios del trueno fue arrojada inesperadamente por el cuerpo de la pistola Salga El arma de Thor ahora es como un cometa que golpea de Donelder Donelder también está en un dilema después de ver el arma del propio Thor Ahora que tiene el control total de la puerta del trueno, sólo le toma un poco de tiempo al anciano Tan estar seguro de que Li Yao será incluido en la puerta del trueno Si el anciano Tan esquiva, sin duda perderá el control de la puerta del trueno Todos sus esfuerzos serán en vano Pero si el anciano Tan no esquiva este disparo el poder de este disparo es suficiente para herir gravemente al anciano Tan En ese momento, el reino del anciano Khan sin duda volverá a su estado original Al mismo tiempo, caerá en un largo periodo de debilidad El élder Tan levantó la cabeza y miró a Li Yao a lo lejos, y lentamente sólo había un odio infinito en sus ojos Si no fuera por Li Yao, ¿cómo podría el anciano Tan estar en esta situación ahora? Li Yao, lucharé contigo Inmediatamente después de que el anciano Tan gritara esta frase, la puerta del trueno se expandió instantáneamente a una altura de 17 metros Al mismo tiempo, la velocidad de expansión también fue mucho más rápida Y el propio anciano Tan escupió una bocanada de sangre Todos pueden ver que el anciano Tan ha sufrido graves heridas internas 3, 4 Es muy probable que no pueda recuperarse en esta vida 0 Justo cuando la puerta del trueno se expandió a 19 metros la lanza de Thor finalmente atravesó el pecho del anciano Tan El cuerpo del anciano Tan se llenó de sangre y también fue clavado al suelo por la lanza divina No, sólo un poquito Dijo de mala gana el anciano Tan, cuyo cuerpo estaba fijado en el suelo Si, el último momento de esta lucha de vida o muerte es competir para ver quién puede hacerse con el nombre del oponente más rápido Sin duda, Li Yao, que tiene innumerables habilidades, ganó La puerta del trueno, que estaba a punto de devorar a Li Yao, ha comenzado a desintegrarse lentamente después de perder el control del anciano Tan Aunque Li Yao ha cultivado la ley del trueno para regresar al origen, cosas como la ley aún pueden mejorar su poder Li Yao puede mejorar su propia base de cultivo a través de la ley de recolección Justo después de que Li Yao derrotara al anciano Tan, los cuatro ancianos que habían recolectado muchas habilidades de Li Yao en el reino devorador de Li Yao se dieron la vuelta y quisieron escapar Pero como pudo Li Yao darles esta oportunidad Ja ja ja, ustedes están tratando de escapar después de atacarme furtivamente, Li Yao, ¿no es demasiado simple? Justo cuando Li Yao dijo esto, el reino devorador oscuro se abrió instantáneamente, y los cuatro ancianos que ya estaban un poco débiles de repente o se convirtieron en polvo Li Yao ¿Cómo te atreves? Gritó enojado el anciano Tan, que ya estaba gravemente herido, después de ver a los cuatro ancianos haciendo polvo Ahora se puede decir que el anciano Tan no tiene salida Ahora que Li Yao me ha herido gravemente, Li Yao encontrará sin duda las dos últimas piezas del rompecabezas que quedan en mi cuerpo Incluso si el anciano Tan sobrevive por casualidad y sale caminando del antiguo campo de batalla, definitivamente será castigado por el maestro mundial del campo estelar central Ahora soy el ganador, ¿por qué no me atrevo? No te preocupes, ahora te toca a ti Dijo Li Yao con desprecio después de mirar al anciano Tan Se puede decir que el anciano Tan ahora está completamente desesperado En el momento en que la voz de Li Yao cayó, el cuerpo del anciano Tan comenzó a secarse Solo tomó dos respiraciones de 0-8 veces El cuerpo de Don Elder se convirtió en un montón de polvo Las personas que originalmente planearon ver el espectáculo ni siquiera se atrevieron a respirar aliviadas después de ver tal escena Li Yao, un practicante de la séptima etapa del reino de la galaxia, pudo derrotar al hombre fuerte en la cima del reino del reino de las estrellas Después de que el cuerpo del anciano Tan se convirtió en polvo, la brisa sopló suavemente y aparecieron dos piezas de rompecabezas en el suelo Li Yao no tenía prisa por recuperar las dos piezas de rompecabezas que le pertenecían Sino que se sentó con las piernas cruzadas en el suelo directamente para absorber la energía del anciano Tan A los ojos de los extraños, fue muy fácil para Li Yao derrotar al anciano Tan, pero solo Li Yao sabía el precio que había pagado Después de usar múltiples habilidades al mismo tiempo, ha caído en un periodo de debilidad La tarea más urgente ahora es absorber rápida y completamente la energía del anciano Tan, para que Li Yao pueda sorprender por completo a todos los presentes Entre las personas presentes había algunos jugadores fuertes del reino estelar, aunque solo eran de la etapa inicial del reino estelar Pero esto no era algo contra lo que Ian Mooling, que estaba en el reino galáctico, pudiera luchar Afortunadamente, la habilidad que Li Yao mostró hace un momento sorprendió a estos hombres fuertes, por lo que nadie se atrevió a actuar precipitadamente No había necesidad de que Li Yao dijera nada, Ian Mooling fue directo y guardó las dos últimas piezas del rompecabezas Y luego se paró al lado de Li Yao Ian Mooling sabía sobre Li Yao, si Li Yao estaba en buenas condiciones ahora, entonces Li Yao definitivamente elegiría abrir el escudo del corazón del universo ahora El fracaso de Li Yao en hacerlo solo demuestra que el estado actual de Li Yao no es bueno Ian Mooling está al lado de Li Yao como un guardia A medida que pasaba el tiempo, los fuertes presentes ya habían dudado del estado actual de Li Yao, pero nadie se atrevió a hacerlo Después de todo, Li Yao era la existencia que podía matar a los supervivientes máximos del campo estelar En caso de que Li Yao no esté herido, pero esté recuperando lentamente su fuerza ahora, entonces Li Yao puede matarlos fácilmente Sin mencionar que la postura de Ian Mooling muestra completamente que si quiere mover a Yao, debe comenzar desde esta lesión corporal de la princesa del imperio galáctico Piso Ahora todos comprenden por completo por qué Ian Mooling se mantendrá firme al lado de Li Yao Si un genio de las artes marciales como Li Yao, que es difícil de encontrar en 2000 años, logra una buena fortuna cuando aún no ha crecido por completo, sin duda será una bendición para la futura familia Algunas personas incluso se preguntan si el líder del imperio galáctico ha prometido a su propia hija con este Li Yao Hay que decir que la energía de un experto en el campo estelar como Tan Elder sigue siendo muy grande, y a Li Yao le tomó un día entero digerirla por completo Justo cuando Li Yao digirió por completo la energía del anciano Tan, una energía majestuosa estalló del cuerpo de Li Yao Gras, este Li Yao no puede abrirse paso Después de una batalla, no sólo no está herido, sino que también puede aprovechar la oportunidad para abrirse paso Un genio así es realmente demasiado monstruoso Pregunte por qué Li Yao estaba sentado en el suelo inmóvil ese día Resultó que se estaba preparando para abrirse paso Afortunadamente, no usé mi cerebro De lo contrario, sería miserable ahora Mientras todos discutían, Li Yao abrió lentamente los ojos Después de ver a Li Yao despertarse, Ian Mooling preguntó ansiosamente ¿Estás bien? Pero tan pronto como las palabras de Ian Mooling salieron de su boca, sintió que sus propias palabras estaban mal y su rostro se sonrojó un poco Li Yao naturalmente escuchó la preocupación en las palabras de Ian Mooling, pero Li Yao no lo señaló y sólo dijo a la ligera Estoy bien, acabo de abrirme paso hacia el reino del campo estelar Todos, incluido Ian Mooling, no pudieron evitar maldecir después de escuchar lo que dijo Li Yao Es un jodido avance ¿Realmente te abriste paso, entonces, en qué reino estás ahora? Ian Mooling resistió el impulso de vomitar sangre y dijo Ian Mooling siempre ha sido llamado un genio por la gente que lo rodea, pero después de ver la velocidad de cultivo de Li Yao, realmente se sintió como una persona común Probablemente ya esté en el segundo nivel del campo estelar Si no fuera por el anciano anterior, se habría hecho estallar con una ola de leyes, dijo seriamente Li Man, que esperaba alcanzar la cuarta etapa del campo estelar Después de escuchar las palabras de Li Yao, Ian Mooling realmente no quería decir ni una palabra Ya has atravesado el reino estelar y no estás satisfecho 993 en este momento, los dos últimos rompecabezas en el cuerpo del anciano Tang Ahora que los rompecabezas se han ensamblado, deberíamos abrir la cubierta protectora del corazón del universo ahora? Ian Mooling decidió decididamente cambiar de tema, si está en la base de cultivo, si se enreda en el tema, Ian Mooling puede enojarse con Li Yao Después de que Li Yao tomó dos piezas del rompecabezas en sus manos, sacó las otras cuatro piezas del espacio portátil que estaba detrás de él Después de mirar a las personas que estaban no muy lejos, pensó por un momento y dijo Sé que todos quieren obtener el corazón del universo, pero yo voy a decidir sobre el corazón del universo Sin embargo, definitivamente habrá otros tesoros de cultivo alrededor del corazón del universo Siempre que acepten una condición, puedo dejar que tomen estos tesoros por su cuenta ¿Qué condiciones? Después de un momento de silencio, todos pensaron que el hombre fuerte en el campo de estrellas dijo apresuradamente No hay otra petición, pero yo, Li Yao, quiero crear una facción que me pertenezca Si estás dispuesto a unir los tesoros que rodean el corazón del universo, será tu regalo de unión Dijo Li Yao directamente No solo eso, yo, Li Yao, también te proporcionaré tesoros para el cultivo en el futuro Li Yao agregó peso Me gustaría unirme A mí también me gustaría unirme Justo después de que Li Yao dijera su propia condición, todos dijeron uno tras otro Estos cultivadores que llegaron a la periferia del corazón del universo no tienen fuerzas poderosas que les proporcionen recursos de entrenamiento Por eso pensaron en venir al corazón del universo para probar suerte Ahora que Li Yao, un supergenio con un futuro inestimable, está dispuesto a tomarlos bajo su mando y al mismo tiempo proporcionarles tesoros para el cultivo, naturalmente están muy dispuestos Está bien A partir de hoy, el poder de mi Li Yao se llamará Palacio del Emperador Yo, Li Yao, quiero hacer que el Palacio del Emperador sea tan grande como el antiguo Palacio del Emperador de 10.000 años, y poder gobernar todo el universo Dijo Li Yao con orgullo Viva el Palacio Imperial Viva el Palacio Imperial Viva el dueño del Palacio Justo después de que Li Yao dijera su propósito, todos los que acababan de ingresar al Palacio Imperial gritaron de inmediato Si otras personas dicen que quieren construir una organización privada al nivel del Palacio Imperial que gobernó todo el universo hace 10.000 años, no lo creerán, pero han visto con sus propios ojos que la fuerza anormal de Li Yao ha crecido a una velocidad aterradora En poco tiempo después de ingresar al antiguo campo de batalla Li Yao ha cultivado su propia fuerza desde la segunda etapa del sabio marcial hasta la segunda etapa del dominio estelar, y al mismo tiempo tiene la capacidad de luchar en todos los niveles Para un genio así, no hay nada que no pueda hacer en este universo que honra la fuerza Después de ver la actuación de todos, Li Yao asintió en silencio Aunque Li Yao también sabía que muchos de ellos se unieron al Palacio Imperial solo por ganancias, pero debe haber personas así en una organización recién establecida Li Yao también tiene la confianza de hacerles cambiar de opinión Xiao Min, te dejaré a estas personas para que las administres primero Tú, una bestia espiritual que ha vivido durante miles de años, deberías saber cómo administrar una organización Le dijo Li Yao a Tong Yu Veaz después de pensar un rato Originalmente, la mejor opción debería ser Ian Mooling, pero después de todo, Ian Mooling es la hija del señor del imperio galáctico Puede que no sea bueno que alguien con una formación tan sólida se incorpore a su propia organización No hay problema, jefe, pero mi fuerza actual es relativamente débil Ahora solo estoy en la tercera etapa de la galaxia Temo que esta gente no me acepte Dijo Xiao Min después de mirar a Li Yao Estos días, Xiao Min siguió a Li Yao, y después de ver la fuerza anormal de Li Yao, se rindió por completo a Li Yao Li Yao naturalmente pensó en esta pregunta Originalmente, Li Yao planeó dejar que Xiao Min ingresara a los alrededores del corazón del universo para encontrar los tesoros de la cultivación Pero ahora que Xiao Min ha planteado esta pregunta, Li Yao tiene que hacer algunos gestos Después de todo, se suponía que Xiao Min debía trabajar Entonces, ¿cómo puede ser que dejar que otros trabajen no beneficie a los demás? Estos cristales primordiales son suficientes para que los cultives durante un período de tiempo Y después de que ingreses al corazón del universo, podrás encontrar más tesoros que pueden mejorar tu fuerza Tu clan de bestias espirituales es originalmente más fuerte que la capacidad de cultivo humana Creo que también puedes abrirte paso hasta el dominio estelar en poco tiempo Li Yao sacó un montón de Yuan Jin del espacio portátil detrás de él y se lo entregó a Xiao Min y dijo Al mismo tiempo, el huazón de Li Yao tiene otro significado de primera etapa Es decir, si Xiao Min no puede abrirse paso hacia el reino de las estrellas en un corto período de tiempo Entonces Li Yao probablemente renunciará a Xiao Min y elegirá a una persona más adecuada para administrar el palacio imperial El tiempo siempre ha sido muy valioso para Li Yao Solo aquellos que pueden crecer a un ritmo mayor que el propio están calificados para quedarse solos y hacer cosas por sí mismos Después de escuchar las palabras de Li Yao, Ian Mooling comprendió naturalmente que había algo en las palabras de Li Yao Pensando en la velocidad a la que mejoraba su fuerza, Ian Mooling también estaba un poco avergonzada Ian Mooling también pensó en secreto en su corazón que después de ingresar al corazón del universo Debía elegir algunos tesoros adecuados para su propio cultivo y esforzarse por abrirse paso hacia el reino a estelar lo antes posible Aunque Ian Mooling sabía que Li Yao no se daría por vencido porque su propio poder era demasiado débil Pero si el propio poder de Ian Mooling era demasiado débil, sería difícil ayudar a Li Yao Si realmente se vuelve así, entonces ¿cuál es la diferencia entre Ian Mooling y un jarrón? Ian Mooling no quiere ser solo un jarrón, incluso si es un jarrón, debe ser un jarrón poderoso Después de explicarle estas cosas a Xiao Ming, Li Yao llegó al lado del escudo protector del corazón del universo con el rompecabezas de seis piezas Las seis piezas del rompecabezas volaron hacia el escudo del corazón del universo como si las guiara el corazón del universo En el momento en que el rompecabezas y el escudo se fusionaron en uno, el escudo desapareció La majestuosa energía estalló de inmediato y algunos practicantes más débiles fueron lanzados directamente al suelo por el viento de energía Algunos practicantes más fuertes simplemente luchaban por permanecer quietos Sin embargo, Li Yao se quedó allí como si nada hubiera pasado Al ver que Ian Mooling y Xiao Ming estaban avergonzados, utilizó la ley del espacio para construir una capa de protección espacial para una persona y una bestia Similar al escudo protector fuera del corazón del universo Con este escudo, ustedes dos deberían poder caminar hasta el corazón del universo, donde debería estar el mejor tesoro Iré directamente al corazón del universo para tomarlo Preguntó Li Yao a Ian Mooling y Xiao Ming Sai Después de que Ian Mooling y Xiao Ming asintieron, Li Yao corrió directamente al corazón del universo a toda velocidad No es que Li Yao no haya pensado en llevarlos allí directamente, pero este tipo de presión también es extremadamente beneficiosa para su cultivo Solo bajo una fuerte presión puede estallar el potencial de las personas Si Ian Mooling y Xiao Ming pueden caminar hasta el corazón del universo por sí solos, entonces las diez personas y una bestia sin duda podrán controlar mejor el Nenguan en sus cuerpos En cuanto a los demás, Li Yao no puede controlar tanto Estos practicantes desorganizados y dispersos deberían conocer las dificultades de la cultivación mejor que otros y, naturalmente, deberían esforzarse más Li Yao sólo observará quién de ellos es más resistente y luego les proporcionará lo mejor Es sólo un tesoro de cultivación Después de correr al corazón del universo, Li Yao descubrió que el corazón del universo en realidad no es grande, aproximadamente del tamaño de un puño, pero las leyes contenidas en él, Nuo Mazao, no pueden ser entendidas completamente por el mismo Li Yao Ahora Li Yao no puede soportar la coerción del corazón del universo En este momento, Li Yao elige directamente usar la habilidad de recolección Se ha recogido con éxito un rastro de la ley de coerción Hemos recogido con éxito un rastro de la ley de coerción Según frente al corazón del universo lleno de innumerables leyes, es naturalmente imposible para Li Yao usar directamente sus habilidades de recolección para recolectarlo como otros tesoros En realidad, no es que las habilidades de recolección no puedan hacerlo, es sólo que una vez que las habilidades de recolección recopilen la enorme ley del corazón del universo, es muy probable que Li Yao explote directamente Si realmente quieres dominar el corazón del universo, sólo podrás encontrar otros caminos Pero, ¿qué método adoptar? Se puede decir que Li Yao no tiene idea ahora, después de todo, tesoros como el corazón del universo son raros en mil años No hay información sobre cómo someter el corazón del universo Justo cuando Li Yao estaba pensando intensamente sobre cómo la meditación debería someter el corazón del universo, un pensamiento apareció en la mente de Li Yao por alguna razón desconocida Tócalo Toca el corazón del universo Li Yao caminó hacia el corazón del universo paso a paso por error Después de caminar frente al corazón del universo, Li Yao extendió directamente sus manos para tocar el corazón del universo No Justo cuando Li Yao se dio cuenta de que no debía ser tan imprudente, las manos de Li Yao ya habían tocado la superficie del corazón del universo El corazón del universo frente a Li Yao de repente emitió una luz extremadamente deslumbrante, y Li Yao instintivamente cerró los ojos Pero cuando Li Yao abrió los ojos nuevamente, Li Yao apareció en un lugar extraño Este lugar es blanco a excepción de Li Yao, y los recuerdos de la mente incomparablemente blanca y pura de Li Wu también comenzaron a pasar lentamente, y Li Man notó de inmediato la anomalía Pero cuando Li Yao quiso oírse de aquí, Li Yao descubrió que el cuerpo de Oun no podía moverse en absoluto, y sólo podía sentir que el recuerdo en su mente desaparecía lentamente poco a poco Justo cuando el recuerdo original de Li Yao estaba a punto de desaparecer, un nuevo recuerdo inundó la mente de Li Yao Pronto, el recuerdo extranjero ocupó por completo la mente de Li Yao Al ver el blanco puro que lo rodeaba, se puede decir que 073 ha cambiado por completo a Li Yao, quien es un poco extraño Todavía estaba lidiando con algunos líderes que se atrevieron a resistir a las propias fuerzas rebeldes en el palacio hace un momento Li Yao, eres un tonto fatuo Creo que creciste a partir de una persona común en ese entonces, si no fuera por esta deidad que vio tu talento y te brindó refugio, habrías muerto en el campo estelar central hace mucho tiempo Estoy debajo de eso No esperaba que después de que crecieras, ignorarías la vida y la muerte de todas las criaturas del universo y sólo te concentrarías en alcanzar el legendario reino santo por ti mismo ¿Cómo puede esta deidad quedarse de brazos cruzados? Incluso si la deidad está muerta, te rocará tu gobierno Ahora Li Yao está sentado en el trono en los escalones imperiales del noveno escenario, mira al señor de la galaxia abajo Presuntuoso, yo, Li Yao, como señor del universo, naturalmente tengo derecho a la vida y la muerte de todas las criaturas del universo, y ahora sólo sacrifico a algunas personas para el mejor desarrollo del universo Li Yao rugió de repente Pero cuando Li Yao terminó de hablar, sintió que algo andaba mal, su vida se había vuelto así Aunque alguna vez anheló fuerza, aún no ha llegado al punto en el que no comprometerá su objetivo No quiero discutir más contigo, ya que ahora está en tus manos, puedes matar o raspar y escucharme dijo el ex señor de la galaxia bajo los escalones Después de escuchar las palabras del señor de la galaxia, Li Yao quiso matarlo directamente Pero justo cuando este pensamiento surgió, Li Yao sólo sintió que su propio cuerpo estaba presionado por decenas de miles de montañas, incapaz de moverse en absoluto No sólo eso, Li Yao también sintió que le resultaba muy difícil practicar la respiración Incluso Li Yao estaba muy sorprendido, dada su fuerza para dominar el universo ahora, ¿cómo podía sentirse así? Al mismo tiempo, Li Yao también tiene la sensación de que tal vez no debería tratar al señor de la galaxia que lo ayudó tanto Incluso si tiene el poder supremo, no debería tratar a un ser vivo de esta manera En un instante, Li Yao tuvo otro pensamiento en su mente, como el maestro del universo, ¿todavía necesita considerar matar a un pequeño maestro de la galaxia? Pero tan pronto como apareció esta idea, Li Yao sintió que la presión en su cuerpo aumentaba varias veces ¿Quién soy yo, Li Yao, quién está en mi contra? Sal y lucha conmigo, Li Yao Li Yao gritó de repente, y el señor de la galaxia, que fue reprimido bajo los escalones imperiales, quedó un poco engañado después de escuchar las palabras de Li Yao ¿Podría ser que Li Yao haya perdido la cabeza y se haya vuelto loco? Con la fuerza actual de Li Yao, ¿quién se atrevería a luchar contra Li Yao? Además, ahora solo están el señor de la galaxia y Li Yao en el palacio Li Yao, no finjas ser un fantasma para burlarte de este anciano Si quieres matarlo, mátalo directamente, este anciano nunca se rendirá ante un demonio como tú El señor de la galaxia, Ai Ai, gritó en voz alta Por otro lado, Li Yao no reaccionó en absoluto, simplemente se quedó allí pensando en sus propios asuntos Solo desde que se convirtió en el amo del universo, Li Yao rara vez se preocupaba por las personas que lo rodeaban Mientras sea lo que quieres, debes conseguirlo De todos modos, tienes el derecho en tus manos y, al mismo tiempo, eres la existencia más poderosa del universo con la que nadie puede competir Ahora Li Yao se siente un poco perdido, perdido en el veneno del poder Antes socios, benefactores y amigos ahora ven a Li Yao con respeto y lo llaman rey Pero en sus ojos solo había miedo, había perdido por completo la intimidad que había antes Al pensar en esto, Li Yao se sintió un poco triste en su corazón, no solo por su propia soledad Al mismo tiempo, también estaba triste porque se había convertido en lo que es ahora Al pensar en esto, Li Yao miró al señor de la galaxia que estaba reprimido por su ley de coerción al pie de los escalones Vamos Li Yao agitó su mano, el señor de la galaxia sintió que había recuperado la capacidad de moverse Pero después de escuchar las palabras de Li Yao, el señor de la galaxia no podía creer que Li Yao lo dejara ir tan fácilmente Desde que Li Yao se convirtió en el amo del universo, ha estado muy preocupado por el poder en sus manos Cualquiera que se atreva a cuestionar su poder será estrangulado por Li Yao de inmediato, sin mencionar que el ojo de la galaxia se reveló directamente Li Yao, ¿qué clase de truco estás tratando de jugar de nuevo? El señor de la galaxia miró a Li Yao y gritó enojado El señor de la galaxia lo pensó y solo había una explicación razonable Si Li Yao no quería burlarse de sí mismo, ¿cómo podría hacerlo? Es tan fácil dejarse llevar Ve, puede que me equivoque en algunas cosas, dijo Li Yao un poco solo Después de escuchar las palabras de Li Yao, el señor de la galaxia no dudó más, se levantó y se fue directamente, pero no pudo evitar mirar a su alrededor cuando se fue Tenía miedo de que Li Yao hiciera un ataque repentino Pero justo después de que el señor de la galaxia dejó el palacio del señor del universo Li Yao, Li Yao no hizo ningún movimiento Felicitaciones al anfitrión, ha pasado la prueba de los siete pecados originales Arrogancia Esta prueba es principalmente para examinar si el anfitrión abusará del poder debido al poder excesivo El abuso de poder es arrogancia Una voz sonó de repente en la mente de Li Yao y dijo Justo cuando la voz terminó, un destello de memoria apareció de repente en la mente de Li Yao Li Yao recordó todo el pasado con Ian Mullen en el antiguo campo de batalla Recordé mi mentalidad cuando quería volverme más fuerte rápidamente para no ser oprimido Pero en ese momento, Li Yao sintió que esos recuerdos no eran suyos y siempre se sintió un poco extraño Gulu Justo cuando Li Yao no podía entender de dónde venía este recuerdo, el estómago de Li Yao realmente grunó Li Yao sintió que era muy extraño, porque no debería tener hambre en la base de cultivo ahora Pero ahora su vida casi se ha fusionado con el universo Mientras haya vida en el universo, Li Yao no sentirá hambre Gulu El estómago de Li Yao volvió a grunir Esta vez Li Yao finalmente confirmó que tenía mucha hambre La única hija de Li Yao, que originalmente planeó entregar directamente a los sirvientes para buscar comida para ella Se sintió tan cansada que ni siquiera se molestó en hablar Desesperado, Li Yao no tuvo más remedio que sacar un montón de comida de su espacio portátil Al ver que aparecía cada vez más comida en el suelo, Li Yao de repente se volvió codicioso y quería más comida Pero ahora el estómago de Li Yao tiene mucha hambre Por un lado, quiere ver cada vez más comida en el suelo y, por otro, quiere resolver su problema de hambre en el estómago Li Yao de repente cayó en una situación embarazosa Originalmente Li Yao podría haber pedido directamente a los guardias del palacio que buscaran más comida Pero Hishi era demasiado vado para llamar a estos sirvientes En ese momento, Li Yao de repente pensó que no debería ser así ¿Siguen siendo pruebas? Entre los siete pecados originales, hay otras tres cosas La pereza, la gula y la avaricia La situación en la que me encuentro ahora es completamente verdadera y provocada por las tres cosas Al darse cuenta de esto, Li Yao puso directamente toda la comida en el suelo en su espacio portátil Y luego soportó el deseo del hambre y la codicia Estos son suficientes para pasar las dos pruebas del pecado original de la codicia y la glotonería Pero queda la última, la pereza ¿Cómo debería resolverse? Este es el problema que Li Yao tiene que afrontar ahora Maldita sea, no me dejes salir a jugar una vuelta ahora mismo Tengo tanta hambre Pensó Li Yao para sí mismo, pero Li Ping sabía que debía hacerlo Habiendo recuperado un poco de memoria de antes Li Yao siente que algo está mal con el mundo en el que se encuentra ahora Todo está fuera de armonía Todo sucedió tan de repente que no fue nada natural Sin pensarlo demasiado, Li Yao controló directamente su cuerpo y se elevó hacia el cielo Luego practicó la alabarda Zantian Yuxin por la que era famoso en su memoria Justo después de que Li Yao practicara por completo las tres alabardas estelares reales Del cielo de batalla en el aire Li Yao sintió de repente la codicia de querer guardar todo en el mundo en su bolsillo El hambre insoportable, el hambre insoportable La pereza de no querer moverse desapareció de una vez Ahora Li Yao sólo siente que su condición física nunca ha sido tan buena como ahora Y se siente renovado Felicitaciones al anfitrión por pasar las tres pruebas del pecado original La avaricia, la gula y la pereza Esta prueba es principalmente para comprobar si el anfitrión puede resistir la tentación material del mundo exterior Y la tentación de la comodidad del corazón Sólo aquellos que pueden resistir estas tentaciones pueden volverse verdaderamente fuertes En el momento en que terminó el mensaje Tres recuerdos más regresaron a la mente de Li Yao Después de obtener estos recuerdos Aunque todavía no recuerda por qué vino aquí Li Yao ya puede sentir que el mundo está completamente equivocado ahora En ese momento, la escena alrededor de Li Yao cambió nuevamente Li Yao apareció en una habitación cubierta con una tela roja Y la habitación estaba llena de grandes velas rojas que simbolizaban eventos felices No me importa, ¿qué diablos es este lugar? ¿Cómo enviaste a papá directamente a su cámara nupcial? Li Yao no pudo evitar regañar a su madre en su corazón En ese momento, Li Yao vio a una mujer con una figura muy encantadora Sentada junto a una cama roja muy grande Li Yao siempre sintió que esta mujer le resultaba familiar Pero no pudo recordar quién era esta mujer por un tiempo De repente, Li Yao escuchó que alguien abría la puerta y entraba en la habitación Li Yao se sentía tan culpable que quería esconderse Pero cuando vio el entorno vacío, no tenía donde esconderse Justo cuando Li Yao estaba a punto de morder la bala y pedirle al novio que explicara Li Yao vio al novio caminando directamente frente a sus ojos Como si no hubiera visto a Li Yao Pero cuando Li Yao vio la cara del novio, se puso un poco celosa Aunque el atuendo del novio era un poco extraño, aún así Li Yao reconoció que esa persona debía ser el novio El novio viste de rojo y tiene el pelo negro Tanto la ropa como el pelo son sueltos en de antes En contraste con la figura que cuelga en el aire, parece un dios que desciende al mundo Un tenue brillo fluía sobre su piel y mil tipos de luces vidriadas brillaban en sus ojos Su apariencia es pintoresca, tan hermosa que no se parece en nada a la apariencia de una persona real Este tipo de comportamiento ha superado toda belleza humana Cero, buscando flores, él vestía una túnica blanca casualmente Pensando que ni siquiera un ángel podría ser más hermoso que él Este tipo de hombre y mujer trascendentes, que superan la belleza del mundo Ya no se pueden describir con palabras Cuando el novio se acercó a la novia y le quitó con cuidado el hijab rojo de la cabeza Li Yao estaba muy enojado Hierba ¿Cómo puede Ian Mulín casarse con otra persona? Li Yao no pudo evitar gritar enojado Pero la novia y el novio no escucharon las palabras de Li Yao en absoluto Justo cuando el novio estaba a punto de desabotonar lentamente la ropa de la novia Li Yao vio lágrimas en las comisuras de los ojos de Ian Mulín Pero no eran lágrimas de felicidad Li Yao se dio cuenta de inmediato Esas lágrimas contenían quejas, falta de voluntad e impotencia Al ver esto, Li Yao sintió inmediatamente un gran amor Utilizó directamente la ley del espacio para transportar completamente su cuerpo a esta habitación Después de que Li Yao dio un paso adelante, fijó al novio con la ley del espacio sin dudarlo Luego golpeó con fuerza ese rostro tan hermoso Debido a que estaba fijado por la ley del espacio, el novio tuvo que recibir un puñetazo de Li Yao que fue suficiente para atravesar montañas y ríos El rostro que originalmente era muy británico estaba ensangrentado y ensangrentado Cuando Ian Mulín, que estaba sentada en la cama, vio el rostro de Li Yao, corrió a sus brazos Li Yao sintió que la fragancia era picante y preguntó sobre la fragancia que emanaba del cuerpo de Ian Mulín Li Yao sintió como si un fuego ardiera en su estómago Ahora solo hay un pensamiento en la mente de Li Yao, que es matar primero al novio y luego ejecutar a Ian Muchen en el lugar Justo cuando esta idea apareció en la mente de Li Yao, los ojos de Li Yao se volvieron negros, como si estuvieran cubiertos de humo Y al mismo tiempo, Li Yao sintió que su cuerpo era como si lo hubieran colocado en lava, y podría derretirse directamente en cualquier momento Al sentir el dolor, la mente de Li Yao se aclaró instantáneamente No, todo esto es una prueba Esto no es verdad Pensó Li Yao en su mente, y luego Li Yao arrojó directamente al novio a la puerta del espacio, y el novio fue teletransportado a ninguna parte Li Yao envió al novio lejos la primera vez porque tenía miedo de no poder evitar matarlo directamente En el momento en que Li Yao teletransportó al novio, la vista de Li Yao se recuperó instantáneamente, pero una escena de cigarrillos apareció frente a los ojos de Li Yao En algún momento, Ian Mooling se liberó de los brazos de Li Yao de y se sentó en la cama, enfrentándose a la ropa de Li Yao que cubría su cuerpo y quitándosela una por una Directamente, Li Yao no se dio cuenta de lo perfecta que era la figura de Ian Mooling, pero ahora lo que vio Li Yao fue suficiente para hacer sangrar la nariz de todos los hombres Li Yao ha perdido por completo la cabeza, y el impulso animal primitivo ha invadido por completo su mente Ahora todo lo que quiere hacer es castigar a esta mujer que parece un hada justo delante de ella Justo después de que Li Yao dijo estas palabras, la escena de 940 apareció alrededor de Li Yao, y un trozo de blancura apareció frente a Li Yao nuevamente Felicitaciones al anfitrión por pasar las tres pruebas de celos, lujuria y rabia Estas tres pruebas son principalmente para examinar la capacidad del anfitrión para controlarse a sí mismo Recordó nuevamente el sistema Tan pronto como sonó la señal, un anciano de cabello y barba blancos con ropa blanca se acercó a Li Yao El anciano se inclinó y caminó lentamente hacia Li Yao Mil años después, por fin encontré a una persona destinada de verdad Dijo el anciano cuyo cuerpo estaba completamente blanco Persona fatídica Abuelo, estás hablando de mí Li Yao se señaló a sí mismo y le dijo al anciano Sí, eres tú Soy el arma mágica en el corazón del universo En estos diez mil años, siempre que haya un genio no nacido, apareceré en el universo una vez Para encontrar el verdadero destino, los humanos heredan el corazón del universo El anciano simplemente se presentó Pero después de escuchar las palabras del anciano, Li Yao solo sintió que su propia visión del mundo se había renovado Originalmente, Li Yao solo pensaba que el corazón del universo era una masa de energía concebida por el universo Pero ahora se da cuenta de que el corazón del universo es solo un objeto mágico Si se deduce así, entonces cuán poderoso es el gran tipo que creó esta iniciativa Al ver a Li Yao pensativo, el anciano pareció ver a través de los pensamientos de Li Yao de un vistazo Y luego sonrió y dijo Mi maestro anterior era muy fuerte, te contaré sobre él lentamente en el futuro Anciano, ¿por qué esperaste tanto por alguien como yo? Hasta donde sabe Junior, ha habido muchos talentos brillantes en los últimos diez mil años Después de escuchar lo que dijo el anciano, Li Yao supo que no podía hacer demasiadas preguntas ahora Por lo que solo pudo cambiar de tema Es cierto que hay muchos genios, pero los genios suelen tener sus propios defectos Algunas personas son codiciosas y creen que todo debería ser suyo Y otras se entristecen por la belleza Creo que deberías haberlo experimentado tú mismo, dijo el anciano Dijo lógicamente Resulta que la prueba anterior es equivalente a una prueba de selección Para que un corazón del universo encuentre a su dueño Y solo aquellos que pasen la prueba podrán convertirse en el dueño del corazón del universo Debo decir que esta es la primera vez que Li Yao se enfrenta a una prueba de este tipo Porque lo que prueba no es la fuerza de la prueba general, sino la personalidad de la persona que se está probando Anciano, no sé por qué organizaste una prueba así ¿No debería la prueba probar la fuerza de una persona? Si una persona no tiene fuerza absoluta, ¿cómo puede controlar el corazón del universo? Preguntó Li Yao con curiosidad Todavía sabes muy poco sobre el corazón del universo En el futuro, poco a poco entenderás lo que significa el corazón del universo El carácter de la persona que obtiene el corazón del universo debe ser muy confiable Dijo el anciano Li Yao no entendió por qué, pero cuando Li Yao estaba a punto de preguntar nuevamente El anciano dijo directamente Date prisa y sal ahora, el corazón del universo ha entrado en tu cuerpo ahora No pasará mucho tiempo antes de que el antiguo campo de batalla pierda el apoyo del corazón del universo y desaparezca por completo Tus compañeros en el antiguo campo de batalla necesitan que los elimines ¿Le recordó el anciano a Li Yao? Después de hablar, el anciano desapareció frente a Li Yao Con un destello frente a los ojos de Li Yao, vio a Ian Mooling a su lado Pero después de ver a Ian Mooling, los ojos de Li Yao eran un poco evasivos Una vez que vio el rostro de Ian Mooling, Li Yao pudo recordar la escena de la prueba Ver a Li Yao fue un poco extraño, pero Ian Mooling, que estaba muy preocupado por Li Yao No pensó mucho en eso y solo preguntó ¿Qué has estado haciendo estos días? ¿Por qué has estado sentado con las piernas cruzadas al lado del corazón del universo? Sé por qué entró directamente en tu cuerpo ¿Sientes alguna molestia? Te contaré sobre estas cosas más tarde Lo más urgente ahora es decirles a todos que guarden todos los tesoros alrededor del corazón del universo Y luego abandonemos el antiguo campo de batalla lo antes posible Dijo Hilu ansiosamente En cuanto a esos tesoros, ya los han recogido por completo durante los últimos días cuando estabas en coma Xiao Ming también pasó directamente a la séptima etapa del reino de la galaxia, y yo también fui ascendido al reino de las estrellas a través de los tesoros Ian Mooling dijo brevemente accidentes en estos días Eso es bueno, debe haber mucha gente esperando que salgamos del antiguo campo de batalla Después de salir, inevitablemente habrá una gran batalla Tu fuerza actual 2, 9 ha mejorado y la esperanza de victoria sin duda será mucho mayor después de que salgas Li Yao habló directamente sobre la situación actual sin ningún tipo de encubrimiento Entonces, ¿por qué no practicamos directamente en el antiguo campo de batalla? Con estos tesoros, todos sólo necesitan un poco de tiempo para mejorar su propia fuerza a un nivel superior Preguntó Ian Mooling con sospecha El antiguo campo de batalla era originalmente puro debido al apoyo del corazón del universo Ahora que el corazón del universo ha sido absorbido por mi cuerpo El antiguo campo de batalla ha comenzado a derrumbarse sin el apoyo energético Si no hubiéramos salido antes de que el antiguo campo de batalla se derrumbara por completo Todos estaríamos muy felices Es posible que todos mueran en el caos exterior del espacio Li Yao lo explicó simplemente Después de escuchar la explicación de Li Yao, Ian Mooling se dio cuenta de la gravedad del asunto Al mismo tiempo, Ian Mooling se elevó en el aire y miró hacia el borde del antiguo campo de batalla Como dijo Li Yao, la periferia del antiguo campo de batalla ha comenzado a colapsar Pero todos los presentes no lo sabían Antes de matar al príncipe de Hidao, el hombre fuerte del campo estelar central debe haber llegado fuera del antiguo campo de batalla Si salimos juntos, la gente del campo estelar central nos interceptará y nos matará Así que planeo dejar que tú y los demás salgan primero, yo saldré dentro de dos o tres días después de que salgas tú Li Yao miró a Ian Mooling y dijo De hecho, Li Yao ya había pensado en este asunto después de matar al príncipe Hidao Dado que Li Yao mató al príncipe solo cuando se lo enviaron, Li Yao planeó asumir todas las consecuencias él solo La responsabilidad de un hombre Dejaste que Xiaomin se fuera con los demás y yo me quedaré contigo Incluso el maestro del campo estelar central le dará una cara a mi padre Y tal vez tu situación no sea tan embarazosa para entonces Insistió Ian Mooling 08 Lin De hecho, lo que dijo Ian Mooling no está mal Siempre que Ian Shili se quede y ayude firmemente a Li Yao Incluso el maestro fantasma del campo estelar central debe considerar si debe ser sentenciado a muerte cuando Shili ataque por primera vez Ian Mooling, escúchame No quiero involucrar a otras personas en este asunto No es que no crea en la fuerza de tu imperio galáctico Es solo que no quiero deberle favores a nadie Dijo Li Yao directamente, aunque las palabras de Li Yao dolieron, pero es la verdad Li Yao está destinado a convertirse en un personaje que impacte al universo Y para alcanzar ese reino, Li Yao necesita pasar por innumerables decisiones de vida o muerte Por lo que Li Yao no puede dejarse contener por ninguna preocupación Cualquier preocupación puede convertirse en un obstáculo en su camino de crecimiento Este punto ya se descubrió cuando Li Yao soportó la prueba del corazón del universo Después de todo, el camino de un rey siempre es solitario y no habrá tanta gente a su lado todo el tiempo Es solo que después de que Li Yao terminó de hablar, miró a Ian Mooling y solo había persistencia en los ojos de Ian Mooling Insiste en quedarte y ayudar a Li Yao Al ver los ojos de Ian Mooling, Li Yao también se siente muy indefensa A veces una mujer es mucho más fuerte que un hombre una vez que se apega a ella Está bien, puedes quedarte, pero todas las acciones futuras deben estar bajo mi mando Solo de esta manera puedo llevar a cabo mis propias ideas sin ningún escrúpulo Li Yao caminó hacia Ian Mooling y dijo una y otra vez Justo cuando Li Yao caminó detrás de Ian Mooling, Li Yao rápidamente cortó la parte posterior de la cabeza de Ian Mooling Con su propia palma derecha y descubrió que algo andaba mal Ian Mooling se desmayó antes de girar la cabeza Xiao Min, te la dejo a ti Llévatela a ella y a todos para que abandonen el antiguo campo de batalla y vayan a la tierra ahora Regresaré a la tierra para encontrarte después de resolver el asunto aquí Li Yao miró a Xiao Min y dijo Maestro Yao, no se preocupe Mientras yo, Xiao Min, siga con vida, no dejaré que Ian Mooling sufra ningún daño Después de hablar, Xiao Min alejó a todos del antiguo campo de batalla sin dudarlo Li Yao era el único que quedaba en el antiguo campo de batalla Mirando a su alrededor, Li Yao se aseguró de que no hubiera otras personas y, con un pensamiento Diez bolas de cristal que exudaban una luz brillante salieron del cuerpo de Liji Al mismo tiempo que esta bola de cristal, aparece un anciano de cabello blanco, ropa blanca y barba blanca Después de ver a Li Yao, el anciano dijo No está mal, no está mal Sé que mi situación actual no es optimista Deja que otros te quiten a tu propia mujer, tú también eres amable Justicia Killin del corazón del universo dijo directamente Li Yao no mostró ningún orgullo en su rostro cuando escuchó que Killin del corazón del universo lo elogiaba En opinión de Li Yao, un hombre debería hacer esto, de lo contrario, aún podría ser llamado hombre Abuelo, ¿sabes cómo usar el corazón del universo? A continuación, puede que tenga que enfrentarme a un grupo de tipos con una fuerza pervertida Quiero mejorar mi habilidad antes de salir Li Yao no ocultó nada Cubrió y dijo directamente No te lo he contado antes, ahora déjame decirte qué es el corazón del universo Dijo el anciano después de pensarlo un rato, como si hubiera tomado una gran decisión Desde la perspectiva del mundo, el corazón del universo debería ser la esencia de todo el universo Y es algo que se forma naturalmente entre universos Si esta visión se cuenta antes de los 10.000 años, debe ser correcta Sin embargo, los atributos del corazón del universo han cambiado desde la aparición del genio incomparable Hace 10.000 años Después de que el genio incomparable apareció en el universo, sólo tomó más de 20 años para convertirse en la persona más poderosa del universo Por supuesto, si te conviertes en la persona más poderosa, naturalmente verás algunas cosas que otros no pueden ver No puedo decir cuáles son estas cosas, pero puedo decirte que esta cosa afectará la estabilidad del universo Por supuesto, la base de cultivo de ese hombre fuerte ha llegado al límite de mundo Pero la fuerza de las cosas que afectan la seguridad del universo es anormalmente fuerte Después de pensar mucho sobre la meditación, el hombre fuerte tuvo que tomar el corazón del universo, el más puro de este universo La fuente de energía más poderosa convertida en un objeto mágico Fue también a partir de ese momento que el corazón del universo ya no era un simple objeto compuesto de energía y leyes Sino que se convirtió por completo en la iniciación más poderosa de todo el universo 230 Por supuesto, hasta ahora, excepto tú, nadie vivo lo sabe Continuó el anciano Después de escuchar las palabras del anciano, la expresión facial de Liyao se volvió muy seria Aunque el anciano habló de manera muy simple Pero Lilian todavía escuchó muchos puntos clave El hombre fuerte antes de su vejez podría alcanzar el límite de la fuerza en el universo Pero todavía hay cosas que el hombre fuerte no puede superar Y necesita refinar el corazón del universo para resolverlo Otro punto es que el hombre fuerte debería estar muerto ahora De lo contrario, el espíritu del corazón del universo no diría que ahora sólo Liyao sabe la verdad sobre el corazón del universo Liyao está decidido a convertirse en el más fuerte del universo Cuando Liyao se convierta en la primera persona del universo, sin duda se enfrentará a esa existencia aterradora como el hombre fuerte de antes de los diez mil años Liyao sacudió la cabeza y no pensó más en ello Después de todo, Liyao todavía está en el reino de las estrellas, y todavía está lejos del límite de los seres humanos Es inútil pensar demasiado Abuelo, dado que el corazón del universo se ha convertido en un objeto mágico ¿Cómo puedo controlar este objeto mágico? Con mi fuerza actual, ¿para qué se puede utilizar el corazón del universo? Liyao preguntó rápidamente por el camino El objeto mágico hecho con el corazón del universo original en el universo debe ser particularmente poderoso Basado en tu fuerza actual Papá miró a Liyao con atención, al principio estaba un poco desdeñoso, porque sentía que la fuerza de Liyao era demasiado débil ahora Después de todo, como el espíritu herramienta del corazón del universo El anciano ha estado siguiendo a la persona más poderosa del universo desde que apareció Por lo que es razonable menospreciar la fuerza de Liyao Pero cuando el anciano miró unas cuantas veces más a Liyao, pareció descubrir muchos secretos sobre Liyao E incluso el propio Liyao se sintió un poco incómodo Aunque tu fuerza actual es mediocre, tu linaje supremo y el cuerpo fuente de las 3000 leyes son muy adecuados para el corazón del universo No puedo juzgar cuantos niveles de fuerza puedes controlar en el corazón del universo El anciano dijo algo avergonzado Oye También conoces el método de refinación original, es mucho más fácil si lo sabes Ahora puedes usar las características de tu propia línea de sangre suprema y el cuerpo original de las 3000 leyes para refinar el corazón del universo Dijo el anciano Después de escuchar las palabras del anciano, el corazón de Liyao subió y bajó como si estuviera en una montaña rusa Aunque Hidwu tenía mucha confianza frente a Yansili y a Ojun antes Pero Liyao también entiende que esta vez no es como si pudiera matar a los fuertes en el campo estelar en el estado de la galaxia Esta vez el oponente que Liyao enfrentará es el maestro mundial En términos generales, es posible que un cultivador cruce un reino o incluso varios reinos para matar a un oponente cuyo reino es mucho más alto que el suyo cuando cultiva en la etapa inicial Pero este es básicamente el caso de los cultivadores con reinos altos Es imposible aparecer Por supuesto, aparte de Xi'an Liyao, que no puede medirse por el sentido común Pero incluso si Liyao es una flor extraña, hay un grado de diferencia Incluso si la fuerza de Liyao está desafiando al cielo, sin una ayuda absolutamente poderosa Sería muy difícil para Liyuntao derrotar a tal enemigo Es por eso que a Liyao le importa tanto si puede usar el poder espiritual del universo No importa cuánto, mientras Liyao pueda usar el poder espiritual del universo Liyao puede asustar a todas las personas fuertes que viven en el reino maestro del mundo Entonces Liyao puede las posibilidades de salir intacto son mucho mayores ¿Qué debo hacer específicamente? Liyao preguntó apresuradamente al espíritu herramienta de experiencia del universo Es muy simple, solo necesitas dejar caer una gota de tu propia esencia de sangre en el corazón del universo Y luego usar tu técnica de cultivo original para operar, y poner tus manos cerca del corazón del universo Dijo el anciano de manera muy simple Después de escuchar las palabras del anciano, Liyao comenzó a refinar el corazón del universo sin dudarlo Ahora el tiempo es muy valioso para Liyao y el antiguo campo de batalla puede colapsar en cualquier momento y en cualquier lugar Si Liyao no logra refinar el corazón del universo para entonces, entonces Liyao usará su fuerza más básica para desafiar a esas potencias Justo después de que Liyao usó la ley para abrir una pequeña hendidura en su cuerpo Una gota de esencia de sangre cristalina voló desde las yemas de los dedos de Liyao hasta el corazón del universo Después de la fusión de la esencia de sangre y el corazón del universo Liyao vi muchas líneas apareciendo rápidamente en el corazón del universo Mirando de cerca, parece que las venas del cuerpo humano, la esencia de sangre de Liyao se dispersó después de ingresar al corazón del universo Y a las 10 en punto se integró en estos meridianos En ese momento, Liyao acercó sus manos al corazón del universo y luego activó sus diversas tácticas del emperador celestial De repente, Liyao sintió que innumerables leyes brotaban del corazón del universo y entraban en su cuerpo Pero estas leyes no tienen ningún poder ofensivo, solo cambian sutilmente el físico de Liyao Originalmente, las demasiadas revistas en el cuerpo de Liyao debido a la rápida mejora de la base de cultivo También tuvieron que ser eliminadas por las reglas de experiencia del universo Salgan Ahora Liyao se siente como si se estuviera bañando en una fuente termal, todo su cuerpo está caliente Al mismo tiempo, lo que Liyao no se dio cuenta fue que su cuerpo original de las 3000 leyes se volvió cada vez más puro Y los meridianos en su cuerpo comenzaron a regularizarse gradualmente bajo la influencia del desarrollo del universo Si la transformación de Liyao por el corazón del universo es completamente exitosa Entonces básicamente se puede decir que Liyao es inmortal Mientras Liyao pueda transformar directamente su cuerpo en una serie de leyes y luego dispersarse cuando se enfrenta a una gran amenaza Y luego reunirse después de que el peligro haya pasado Por supuesto, la premisa de todo esto es que el corazón del universo necesita completar la transformación del cuerpo de Liyao En la actualidad, el corazón del universo tiene muy poca transformación del cuerpo de Liyao Por eso Liyao no siente esto En un estado extraño, ha pasado un día Cuando Liyao abrió los ojos para mirar nuevamente el corazón del universo Se sorprendió al descubrir que el corazón del universo ya no era del color cristalino y transparente que era antes Sino que se había convertido en un rojo sangre sagrada muy puro Al ver esta escena, Liyao se preguntó acerca del anciano que poseía el corazón del universo Después de sentir la mirada de Liyao, el anciano simplemente dijo El corazón del universo ha sido inicialmente refinado por ti, según mis cálculos ahora puedes controlar aproximadamente la mitad del poder del corazón del universo ¿Medio completo? Una vigésima parte de toda la energía en el corazón del universo No mires la cifra de una vigésima parte como un número pequeño Piensa en la enorme cantidad de poder contenida en el corazón del universo La energía representada por una vigésima parte ya no es un número pequeño ¿Dijiste que era un refinamiento preliminar? Liyao notó otros significados en las palabras del anciano y preguntó directamente Así es, refinamiento preliminar Refinamiento preliminar significa que el corazón del universo ha reconocido tu identidad como su amo Ahora, obtener el corazón del universo es como adoptar un niño También reconocen que eres su dueño nominal La voz del padre Si quieres alcanzar el próximo reino, debes ver que el corazón del universo pueda regresar por completo a su color cristalino y transparente anterior Liyao, dijo el anciano uno tras otro Después de escuchar las palabras del anciano, Liyao se sintió un poco aliviado Así es, si Liyao puede refinar por completo el corazón del universo de una vez Entonces incluso el propio Liyao dudará de la autenticidad del corazón del universo Después de dominar inicialmente la habilidad del universo Liyao ascendió directamente a la gran altitud del antiguo campo de batalla y miró el área fronteriza del antiguo campo de batalla Mirando el área del antiguo campo de batalla ahora, aunque está un poco disipada Sigue siendo un área grande y puede soportar a Lilian durante unos tres días Ahora que Liyao ya tiene los medios mínimos para salvar su vida Liyao tiene que encontrar una manera de hacerse más fuerte Liyao quiere desafiar a esas existencias al nivel de los maestros del mundo Después de todo, el método de cultivo que Liyao se propuso es crecer rápidamente bajo una presión tremenda Solo cuando la presión es alta, Liyao crecerá más rápido